Genshin Impact no soy un dios de la hierba 161 después del festival de los faroles, la gente visitó muchos lugares juntos. Después de jugar y comer, la noche comenzó a caer lentamente. Todos los gastos fueron pagados por adelantado por el joven maestro, y las facturas fueron enviadas al banco del país del norte. Incluso el hombre rico asintió con satisfacción después de ver la cantidad de facturas. Parece que este joven maestro finalmente sabe cómo ser frugal. Incluso el joven maestro se sintió muy afortunado. Si todos estos billetes fueran enviados por Zongli al banco del país del norte, ¿cuánto dinero se gastaría? El joven maestro no podía imaginar que su saldo se gastaría en un día. El joven maestro nunca cuestionó la capacidad de Zongli para gastar dinero. Incluso el límite de crédito que aumentó no pudo soportar los gastos de Zongli durante medio mes. Cada vez que pensaba en esa triste cosa, el joven maestro sentía dolor en su corazón. Todo ese dinero era suyo y lo perdió sin saber por qué, el joven maestro sabía que Zongli aumentaría la cuenta 10 o 100 veces cada vez que pagara. Pero aunque lo supiera, no podía hacer nada, no se atrevía a enojarse ni a decir nada. Esta no es sólo una palabra miserable, se puede decir. Wendy tenía una olla de vino colgando de su cintura, y tomaba un sorbo o dos de vez en cuando, luciendo ebria. Zongli se cruzó de brazos y miró con indiferencia a la gente que iba y venía a su alrededor, con una sonrisa en los ojos. El pequeño dios de la hierba nacida estaba comiendo algunos bocadillos en sus manos. Ana y Coral Palashina y junto a ella también tenían bolsas, bocadillos y algunos juguetes en sus manos. Dentro había algo de ropa que los dos habían comprado, pues todo el dinero fue reembolsado por el joven maestro. Así que, cuando todos gastaban, nunca duraban. Compra lo que quieras, de todos modos, no tienes que gastar tu propio dinero. La comida en las manos del pequeño dios de la hierba nacida nunca se detuvo, e incluso el joven maestro estaba muy desconcertado. Este dios de la hierba tiene muy buen apetito y parece estar muy interesado en todo lo que pueda comer. Todo alimento fresco hay que probarlo, pero antes de probarlo lo olerás con la nariz. A medida que el sol se pone lentamente, su brillo desaparece gradualmente. La luna también sale gradualmente y la luz de la luna brumosa comienza a brillar sobre la tierra, cubriendo toda la tierra con una capa de gasa verde. Zongli miró al cielo, luego se volvió para mirar a todos y dijo. Ya casi es la hora, la obra del señor Jun está a punto de comenzar. Este festival es para celebrar. Ningguan abrió una vez más su propio pabellón Kumyu. Cuando llegue el momento, iremos nuevamente al pabellón Kumyu para ver la obra del señor Jun. La razón por la que el escenario se trasladó nuevamente al pabellón Kumyu esta vez fue Zongli. Zongli lo había discutido con Ningguan antes, porque los tres dioses estaban celebrando el festival de los faroles en Liyue. Si el señor Jun pudiera venir al pabellón Kumyu a actuar, sin duda sería un momento destacado. Ningguan también aceptó de inmediato la solicitud de Zongli. Señor Jun. ¿Quién es ese? La diosa de la hierba nasida giró la cabeza con curiosidad y le preguntó a Wendy a su lado. ¿A qué? Pero él es el bardo más famoso de Mondstadt como yo. Es la actriz más famosa de Liyue. Su obra. Nunca te decepcionarás. Wendy le dio una palmadita en el pecho con un poco de expectativa en sus ojos. El señor Jun había oído hablar de esta actriz tan famosa de Liyue. Pues entonces lo espero con ilusión. La diosa de la hierba nasida asintió con una sonrisa en su rostro. El grupo caminó lentamente hacia el grupo de pabellones de Jade. A medida que pasaba el tiempo, cada vez más personas se reunían en el grupo de pabellones de Jade. Todos se reunieron y se sentaron en la mesa de piedra debajo del escenario, esperando que el señor Jun subiera al escenario. Después de un rato, una figura que llevaba una corona de flores y portaba un arma caminó lentamente hacia el centro del escenario. Cuando apareció la figura, la multitud que estaba abajo también gritó. Señor Jun. Es el señor Jun. Señor Jun, hagamos de nuevo la diosa partiendo la guan. Jun Jin caminó lentamente hacia el escenario, miró a la gente que lo vitoreaba y se inclinó con una sonrisa. Hoy tengo la suerte de venir nuevamente a este grupo de pabellones de Jade y presentar una canción para todos. Por favor escucha la diosa partiendo la pava. ¡Qué lástima Kilde! Los gansos de otoño están rotos y es difícil volver a emparejarlos. Los tontos están locos y resentidos, y odian a los locos. Solo por ese malvado sacrificio, el desastre está condenado. Si no fuera por la heroína sacó su espada y todos murieron. El destino del mundo mortal es confuso, y el destino del mundo inmortal está surgiendo. La relación familiar se ha ido y la mansión Jian invita. La seda roja ata al leñador muerto. Las huellas de los gansos salvajes en la nieve están muy lejos. La grúa regresa y el viejo aviao se ha ido. La seda de araña es en vano y la bandera del alma está flotando. La causa y el efecto del mundo mortal son vagos y desaparecen en el humo. La música de alto nivel puede no ser desconocida. Hay almas gemelas y letras claras. Las borlas rojas revolotean y las espadas son estrellas fugaces. Apuntando directamente a las furiosas olas para limpiar el mar. Cuando el señor Jun terminó de cantar, hubo un cálido aplauso del público. Bien. Realmente eres digno de ser el señor Jun, eres realmente increíble. La canción del señor Jun la diosa dividiendo la vista es realmente una canción que nunca me canso de escuchar. La diosa de la hierba nacida también estaba llena de alegría, aplaudiendo. ¡Qué pieza musical tan hermosa y qué ritmo de canto tan especial! Esta es la primera vez que la diosa de la hierba nacida la ve. Esa voz tan hermosa y esa hermosa melodía parecían haber estado en mis oídos, sonando constantemente. Es inolvidable. La diosa de la hierba nacida aplaudió, y Ana y Coral Palashina y a su lado también aplaudieron con una mirada de sorpresa en sus caras. Esta maravillosa y hermosa música es también la primera vez que la escuchan. Este señor Jun, realmente merece ser, la actriz más famosa de Riyue. Los dos tuvieron un final muy feliz. Jun Jin se inclinó lentamente ante la gente que observaba desde el escenario y luego habló en voz baja. La segunda escena de hoy está adaptada de lo que sucedió recientemente en Shumi. Espero que te guste. Después de escuchar las palabras de Jun Jin, el dios de la hierba nacida quedó atónito. Coral Palashina y Ana también miraron a Jun Jin en el escenario con cierta sorpresa. ¿Qué acaban de escuchar? La siguiente escena en realidad estaba relacionada con Shumi. Aunque los asuntos de Shumi se han difundido ampliamente debido a las cosas anteriores. Pero nadie nunca lo ha contado como una historia completa. ¿Acerca de Shumi? La diosa de la hierba nacida miró el escenario con curiosidad, con un poco de expectativa en sus ojos. Después de la actuación de hace un momento, tenía aún más curiosidad por saber cómo sería la nueva ópera sobre Shumi. Wendy miró al dios de la hierba y luego al señor Jun en el escenario, con un poco de expectativa en su rostro. Zongi apoyó suavemente su barbilla con su mano, se reclinó lentamente en la silla, con un poco de expectativa en sus ojos. La multitud que estaba abajo también escuchó la voz de la discusión. ¿Acerca de Shumi? Lo sé, parece que han exiliado a sus dioses. Sí. Luego se desató una guerra civil y no sé qué está pasando ahora. El público habló mucho y estaba lleno de expectativas por la siguiente obra. Bajo la mirada expectante de la multitud, Jun Jin se inclinó levemente y dijo suavemente. Por favor escuchen la segunda escena. Shumeru ha renacido. Tan pronto como la voz cayó, Jun Jin comenzó a bailar y cantó suavemente. La bondad y el amor rompen el mundo mortal. La sabiduría se cubre de polvo y entra en la reencarnación. El nuevo single shadow se va. La niebla gris está llena de dioses malvados. El miedo está en todas partes, todos están aterrorizados. La joven figura, enfrentándose sola al diablo. La luz colorida se reúne y una explosión se eleva hacia el cielo. El dios está incompleto y todos están disgustados. Los deseos no se satisfacen y el yo dios se aleja. La noche está envuelta y la gente sufre. Marte rojo, enciende la noche. Herencia espiritual, nunca extinguida. El pueblo es el ano. Shumeru ha renacido, bienvenido al dios de la hierba. Después de que Yun-Hin terminó de cantar, el público estalló en cálidos aplausos nuevamente. Bueno, el señor Yun cantó muy bien. Entonces Shumi es así, ¿pasó tal cosa? Entonces, la luz de siete colores de los siete países de la leyenda fue en realidad creada por el dios de la hierba. ¿Es esto cierto? Pero como lo supo el señor Yun. Es solo una ópera, no la tomes en serio. Señor Yun, vuelva otra vez. La multitud de abajo seguía gritando, y el pequeño dios de la hierba se quedó atónito en su lugar, mirando la figura en el escenario con una mirada complicada en sus ojos. La pequeña diosa de la hierba, nacida, sintió que una emoción que había perdido hacía mucho tiempo surgía en su corazón. Esta emoción era indescriptiblemente extraña, como si estuviera conmovido y como si estuviera triste. ¿Qué sensación más extraña? La pequeña diosa de la hierba, nacida, extendió suavemente su mano y cubrió su pecho, de donde provenía una familiar sensación de conexión. La sensación de conexión todavía estaba allí, y el pequeño dios de la hierba nacida se relajó lentamente. En el momento de escuchar la ópera, el pequeño dios de la hierba nacida parecía haber regresado 500 años atrás. Volvamos a Tianyun, la escena en la que se quedó dormido para salvar a Shunyi. El dios de la hierba nacida se calmó lentamente, miró a la gente que lo rodeaba, escuchó la historia familiar y sonrió inconscientemente, sonriendo sinceramente. Las historias del pasado serán recordadas por alguien. Las cosas del pasado se transmitirán como historias. El dios de la hierba estaba un poco agradecido en su corazón, y sus ojos miraron a Yunjing con una mirada gentil. Es genial, al menos dejé una huella del pasado, y siempre permanecerá en este mundo mortal y en esta historia. ¿Pero por qué, cómo podría este señor Yun saber lo que ocurrió hace 500 años? El dios de la hierba nacida miró extrañado al señor Yun que estaba frente a él. El señor Yun no parecía un inmortal, ni tampoco parecía un hada de Liyue. Incluso muchos detalles no eran conocidos por los mortales. Entonces, ¿cómo lo sabía este señor Yun? Justo cuando el dios de la hierba nacida estaba desconcertado, Wendy a su lado se giró y miró a Zongli pensativamente. Días atrás, Zongli había salido a buscar al señor Yun. Aunque Wendy estaba confundida en ese momento, no preguntó mucho. Él solo vino a beber, no a meterse en asuntos ajenos. Quizás en ese momento, Zongli fue a buscar al señor Yun y le contó estas historias. Esperaba que el señor Yun pudiera convertir estas historias en una obra de teatro y cantárselas al público y también al pequeño dios de la hierba, Nacida. Para representar esta obra en una ocasión formal, Zongli también fue a buscar a Ningguan. Pidió específicamente la oportunidad de actuar en el escenario del pabellón Kung Yu. Fue para dejar que la pequeña diosa de la hierba, Nacida, sintiera que su pasado no había sido olvidado en esta ocasión abierta y transparente. Su pasado también se convertiría en una historia, se difundiría entre la gente y sería recordado por la gente. El renacimiento de Zongli. Nunca debería ser tan fácil perderse en el pasado. La multitud aplaudió y Yun Jin se inclinó ligeramente ante el público en el escenario. Pero el entusiasmo de la multitud era demasiado alto y Yun Jin no tuvo más remedio que cantar Zongli Shinseng nuevamente. Cuando empezó la canción, la diosa de la hierba, Nacida, también cerró los ojos y tarareó. Un estado de ánimo relajado y feliz llenó el corazón, y la gente alrededor también estaba inmersa en esta maravillosa y hermosa canción. Esta canción es muy emocionante, como si pudiera encender el espíritu de lucha de la gente y encender la confianza de la gente. Que la gente ya no tema a la oscuridad y avance con valentía. Cuando Yun Jin terminó de cantar esta vez, la diosa de la hierba, Nacida, abrió lentamente los ojos y una luz verde brilló en sus ojos. Siento la fuerte emoción. Déjame darte este regalo como agradecimiento. La diosa de la hierba, Nacida, levantó lentamente su mano hacia Yun Jin. La luz verde parpadeó sin que nadie se diera cuenta y luego desapareció. Wendy miró al dios de la hierba, Nacida, con cierta sorpresa. Como dios que era, no podía ocultarle su repentina acción. Y Zong Li se tocó la barbilla con la mano y asintió suavemente, con un poco de aprobación en su rostro. Mientras todos observaban, una luz verde se formó lentamente en el cielo. La vista de la gente también fue atraída por la luz verde. Yun Jin también levantó lentamente la cabeza debido a la luz condensada sobre su cabeza. Cuando la luz ilusoria se condensó gradualmente, la gente exclamó instantáneamente. Ese es el ojo de dios. ¡Oh dios mío! ¡Hay un dios mirando aquí! Ese es el atributo ojo de dios de la hierba. ¿El dios volvió a mirar al señor Yun? Si recuerdo correctamente, este parece ser el segundo ojo de dios del señor Yun. El señor Yun es de hecho una persona favorecida por los dioses, y es favorecido por dos dioses al mismo tiempo. Todo el mundo hablaba de ello y estaban muy sorprendidos por esta escena repentina. Yun Jin se quedó mirando fijamente el ojo de dios que gradualmente cayó del cielo a su mano. Yun Jin miró el ojo de dios de atributo hierba en su mano, y luego miró el ojo de dios de atributo roca que colgaba de su cintura. Yun Jin se tocó la cabeza con sorpresa, sin saber qué estaba pasando. El ojo de dios es algo que muchas personas comunes nunca han podido obtener en su vida. Sólo cuando las emociones sean fuertes hasta cierto punto, atrayendo la atención de los dioses, habrá una posibilidad de obtener el ojo de dios. Pero aún así, hay algunos rumores de que una persona tiene dos ojos de dios. Y aquellos que pueden tener dos ojos de dios son llamados por todos el pueblo favorecido de dios. Es concebible que la información de que Yun Jin obtuvo el segundo ojo de dios causaría una gran tormenta en todo Liyue. El joven maestro que estaba entre el público también estaba mirando fijamente el ojo de dios que emitía luz verde en el escenario. El joven maestro miró al pequeño dios de la hierba con una sonrisa en su rostro y tenía algo de comprensión en su corazón. Resulta que el ojo de dios está realmente bendecido por la mirada de dios y de acuerdo a los altibajos de sus emociones. Siempre que la vida enfrenta cambios, las emociones son más fuertes y los deseos son más fuertes, atraerán la atención de los dioses. Los dioses darán el ojo de dios a aquellos con fuertes deseos. Aunque la adquisición del segundo ojo de dios por parte de Yun Jin sorprendió al joven maestro, no fue sorprendente. Después de todo, no eran dos dioses, sino tres dioses los que estaban observando al señor Yun. El joven maestro giró la cabeza y miró al pequeño dios de la hierba con algunas dudas. El joven maestro volvió a mirar a Yun Jin en el escenario, mirando extrañamente el ojo de dios en su mano. ¿Por qué siempre siento que algo anda mal? ¿Puedo obtener el ojo de dios cantando una obra para mover al dios de la hierba? Por alguna razón, el joven maestro siempre sintió que este ojo de dios no se produjo debido a fuertes emociones y deseos. En cambio, parecía que el dios de la hierba recompensó a Yun Jin por cantar una obra. ¿Por qué parecía una recompensa? En ese momento, el joven maestro sintió de repente un escalofrío que lo envolvió. Cuando el joven maestro miró en la dirección de donde venía el frío. El joven maestro descubrió que el pequeño dios de la hierba, nacida, lo miraba con los ojos entrecerrados, con una mirada inexplicable en sus ojos. Después de ver esta escena, el corazón del joven maestro de repente se apretó. La presión envolvió al joven maestro, y la mirada de los dioses hizo que su deseo de sobrevivir se activara nuevamente. El joven maestro giró rápidamente la cabeza y gritó hacia el escenario. La obra del señor Yun es muy buena. Emociones tan fuertes atraen naturalmente la atención de los dioses. ¡Qué obra tan hermosa, qué historia tan apasionante, cómo no podría atraer la atención de los dioses! ¿Todos, creen que es correcto? Después de escuchar los gritos del joven maestro, la gente que lo rodeaba también respondió y dijo que sí. Los rostros de la gente también estaban llenos de sonrisas felices. Después de ver esta escena, el pequeño dios de la hierba nacida también sonrió. El pequeño dios de la hierba, nacida, podía sentir los pensamientos profundos en los corazones de las personas. El pequeño dios de la hierba, nacida, podía sentir que el joven maestro estaba gritando en su corazón en ese momento. El dios de la hierba es inteligente, el dios de la hierba es extremadamente sabio, etc. La pequeña diosa de la hierba, nacida, inclinó la cabeza tiernamente y no le importó. Aunque parecía que se estaba elogiando a sí misma, siempre se sentía extraño. Teatro de roles. Nota. El teatro de personajes recogerá las preguntas de los lectores sobre un personaje determinado. Las preguntas más esperadas se incluirán en el teatro de personajes, y se les preguntará y responderá al personaje. El personaje que aparece esta vez es... Little Grass God nacida. Lector. Disculpe, ¿sabe usted que sus dos sacerdotes tienen pensamientos inapropiados sobre usted? Nasida. ¿Ah? Nasida no lo sabe, ambos sacerdotes son personas muy amables y cuidan muy bien de ellos. Lector. Los sacerdotes pueden servir y yo también puedo servirles. ¿Qué tal si me dejas intentarlo? Nasida se sonrojó un poco y juntó las manos. Los piececitos se retrajeron un poco y dijo un poco avergonzada. Este, este, no será tan malo, lector. ¿Qué piensas de tu sabiduría? Nasida sonrió, puso sus manos en sus caderas y dijo con orgullo. Mi sabiduría es grande. Incluso puede resolver las dificultades de mi pueblo. Es realmente mi sabiduría. El juego de roles termina aquí. Finalmente, Nasida, jefe. Eso, Nasida está aquí para pedirte un pequeño regalo. El joven maestro en realidad no sabía que le gustaría escuchar al pequeño dios de la hierba nasida. A juzgar por la situación anterior, es probable que el pequeño dios de la hierba nasida pueda escuchar la voz interior de una persona. En otras palabras, lo que el joven maestro estaba pensando en ese momento era básicamente conocido por el pequeño dios de la hierba nasida. Frente a un dios que puede leer las mentes, es simplemente imposible realizar trabajos de inteligencia. Sin embargo, el deseo de sobrevivir todavía obligaba al joven maestro a gritar en su corazón. El señor dios de la hierba es extremadamente inteligente y su sabiduría es incomparable. Es la persona más inteligente de Teibat. Sí, el joven maestro no sabe cuáles son los pasatiempos del dios de la hierba, pero dado que el dios de la hierba es el dios del conocimiento y la sabiduría. Entonces, desde el punto de vista de la sabiduría, definitivamente no estará mal alabarlo. Tianyun. En, el dios de la hierba nasida puede sentir lo que piensa el joven maestro y, naturalmente, Tianyun también puede sentirlo. Aunque el joven maestro tiene razón al pensar eso, Tianyun siempre tiene ganas de reír, sintiendo que el joven maestro lo está regañando. Cuando terminó la ópera, todos comenzaron a dispersarse lentamente. La luz de la luna colgaba alto en el cielo, proyectando una luz tenue, y una suave brisa agitaba la ropa del dios de la hierba. El viento soplaba suavemente sobre el rostro de la diosa de la hierba nacida, agitando repetidamente las esquinas de su ropa. La diosa de la hierba, nacida, yacía sola en la cerca, mirando la luna redonda en el cielo, con un poco de tristeza en su rostro. Wendy, que sostenía una jarra de vino, parecía un poco mareada. Caminó lentamente hacia el dios de la hierba nacida y preguntó confundida. ¿Qué ocurre? ¿No estás feliz hoy? Después de escuchar lo que dijo Wendy, la diosa de la hierba nacida giró la cabeza y le sonrió a Wendy y dijo suavemente. No, me divertí mucho hoy. Comí mucha comida deliciosa y jugué muchas cosas divertidas. Fue un día muy feliz para mí. Wendy se acercó lentamente con el vino al lado de nacida, la diosa de la hierba. Se tumbaron juntas en la valla, miraron la luna en el cielo y bebieron un sorbo de vino con delicadeza. ¿Por qué no puedo ver la felicidad en tu cara ahora? El dios de la hierba, nacida, se quedó en silencio por un rato y luego miró la luna en el cielo. La diosa de la hierba nacida levantó lentamente su pequeña mano, y la luz de la luna brilló en los ojos de la diosa de la hierba nacida a través de los espacios entre sus dedos. La luna ha desaparecido hace mucho tiempo y la gente de Shumi todavía se encuentra en una situación desesperada. Como dios, solo puedo quedarme aquí y no puedo compartir la presión por ellos. En este punto, la expresión en el rostro de la diosa de la hierba nacida también se calmó y dijo con un poco de culpa y agravio en su rostro. Tal vez no soy un dios calificado, después de escuchar esto, Wendy se rió suavemente y suspiró suavemente. Entonces, ¿cómo crees que es un dios calificado? Después de pensarlo un rato, el dios de la hierba nacida dijo suavemente Puede hacer que la gente viva feliz y protegerla de los desastres. Wendy se rió a carcajadas al oír esto, levantó la jarra de vino en su mano y lo bebió con fuerza, con una mirada de ebriedad en su rostro. Ja ja ja, si sigues este estándar ya lo has logrado. Los dioses no pueden traer felicidad a las personas. Tienen que crear su propia felicidad. Tú también tienes muchos creyentes. Ya que crees en ellos, dales a Shundi. Vive un poco más tranquilo. Como dios, hay cosas que los dioses tienen que hacer. Después de escuchar las palabras de Andy, la diosa de la hierba nacida se quedó atónita por un momento y luego giró la cabeza para mirar nuevamente a los ojos de Wendy. Aquellos ojos eran claros y brillantes, sin el más mínimo color. El dios de la hierba nacida miró a los ojos de Wendy y se quedó en silencio. El viento soplaba suavemente y los insectos nocturnos cantaban por todas partes. Todo era tan natural y armonioso. La diosa de la hierba nacida de repente se rió, y las comisuras de su boca volvieron a sonreír. Así es. Ya que todo les ha sido entregado, debemos confiar en ellos. Y como dios, también debo hacer lo que un dios debe hacer. Varias figuras aparecieron en la mente del pequeño dios de la hierba, incluidos Zhou Shu, Shinguo, Zanjiao y muchas otras personas. Con ellos en Shumi, creo que cualquier dificultad se puede solucionar. Y como dios, necesito resolver los problemas que los mortales no pueden resolver. El problema de la corrupción del árbol del mundo, solo cuando se resuelva el problema del árbol del mundo la gente podrá vivir y trabajar verdaderamente en paz y disfrutar de la paz. Solo el pequeño dios de la hierba nacida miró a Wendy a los ojos y se conmovió. Después de dudar un rato, preguntó en voz baja. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Qué? Cuando Wendy escuchó la repentina pregunta del dios de la hierba nacida, se quedó atónita por un momento y estaba un poco confundida sobre lo que el dios de la hierba nacida quería decir. La diosa de la hierba nacida miró con calma a los ojos de Wendy. Como dios del viento, has estado viajando. Como dios, ¿no te parece extraño? A excepción de mí, los dioses de otros países rara vez salen. No sé por qué te gusta beber, pero sé que el vino puede emborrachar a la gente, todos dicen que beber puede hacer que la gente olvide sus problemas, ¿y tú qué? ¿Por qué bebes? ¿Qué estás buscando? La luna todavía estaba alta en el cielo, emitiendo su propia luz. Por la noche, la luna todavía colgaba alta en el cielo, emitiendo su propia luz. El viento soplaba suavemente, golpeando la cara de Wendy. Pero cuando la diosa de la hierba nacida terminó de hablar, Wendy quedó atónita. Wendy giró la cabeza de repente y miró a la diosa de la hierba, nacida, que estaba a su lado. Pero cuando Wendy miró esos ojos puros e impecables, esos ojos inocentes sin ninguna impureza. Wendy giró lentamente la cabeza y sonrió amargamente, levantó la jarra de vino en su mano y bebió el resto del vino. Eres digno de ser el dios del conocimiento y la sabiduría, odio tratar con una niña inteligente y pura como tú. Entonces Wendy giró lentamente la cabeza y miró la luna en el cielo, con una mirada de nostalgia en sus ojos. Soy, realmente lo estoy buscando, en cuanto a por qué, ¿has oído hablar de la leyenda de los pájaros voladores y de los poemas? El dios de la hierba nacida asintió lentamente y habló en voz baja. Parece haber algunos registros relevantes en el árbol del mundo. Se dice que es una leyenda que circula en Mondstadt, Wendy rió suavemente, con una sonrisa en su rostro, riendo felizmente. Es bueno saber, el árbol del mundo registrará todo. Resulta que esta frase es correcta, cada uno tiene su propio pasado, ya seas tú o yo. O aquel emperador que se ha transformado en Zongli. Cada uno tiene sus propios secretos. No los explores a la ligera, ¿vale? Porque no a todos les gusta que otros exploren sus secretos. Al hablar de esto, Wendy giró lentamente la cabeza y miró al pequeño dios de la hierba nacida frente a él con una mirada significativa. Habló en voz baja, con una voz un poco confusa. Por ejemplo, en tu cuerpo, después de escuchar las palabras de Wendy, la pequeña diosa de la hierba nacida se congeló en su lugar y sus manos se apretaron fuertemente. En ese momento, la pequeña diosa de la hierba nacida miró a Wendy con profunda hostilidad en sus ojos, y toda la persona estaba lista para la batalla. Al ver esta escena, Wendy no tuvo miedo en absoluto, sino que sonrió suavemente. Oye, solo bromeaba, luego sacó otra botella de vino de su cintura y comenzó a beberla como si nada hubiera pasado. Ja ja ja, qué buen vino. Después de beberlo, Wendy se limpió la boca y luego se apoyó contra la pared con las manos en el pecho. Wendy miró a lo lejos con un ligero movimiento en los ojos y el viento fresco soplaba constantemente. No te preocupes, no me interesa tu secreto. Mañana partiré contigo y regresaré a Shumi para ayudarte a salvar el árbol del mundo, después de todo, la seguridad del árbol del mundo es muy importante. Es la base de todo el Teibat y no debe haber problemas. Es lo mismo si es para tu gente o para mi gente. Mientras decía eso, Wendy se levantó lentamente y se alejó, y de repente se detuvo a mitad de camino. Ah, cierto. Tengo algo que recordarte, quizás puedas ocultar tu situación a los demás, pero ¿cómo puedes ocultárselo a los dioses? ¿Y cuánto tiempo más podremos mantener esta situación? Estar listo. La diosa de la hierba, Nasida, observó en silencio cómo Wendy se alejaba poco a poco, pero ella permaneció en silencio, levantó lentamente las manos y miró. La voz dudosa de Tianyun vino desde el fondo de su corazón. ¿Qué le pasa a Nasida? Dijo algo ese dios del viento rebelde. Está bien. Con sabiduría, Nasida no le teme a nada. La diosa de la hierba, Nasida, apretó sus manos suavemente y miró la luna en el cielo, pero había un poco de preocupación en sus ojos. Después de mirar fijamente la luna por un rato, la diosa de la hierba Nasida sacudió la cabeza suavemente, y luego una sonrisa apareció nuevamente en su rostro. La luna también utilizará su suave luz para iluminar la noche. No hay nada que temer. Y no muy lejos, un hombre con una túnica lujosa estaba sentado allí tranquilamente, sosteniendo una tetera de té en su mano. Zongli vio todo lo que pasó entre el pequeño dios de la hierba y Wendy. Después de todo, hemos llegado a este punto. El problema del árbol del mundo debe resolverse. Con Wendy, creo que la energía debería ser suficiente, y esa vieja amiga debe haber estado preparada hace mucho tiempo. Mientras pueda conectarse, el árbol del mundo estará seguro. Simplemente no sé si yo, aún recordarás a ese viejo amigo. Zongli simplemente levantó lentamente la cabeza, miró la luna redonda en el cielo y sorbió su té suavemente. Quiero comprar flores de osmanto y llevar vino juntos, pero no parece un viaje para jóvenes. Buen té. Zongli levantó lentamente la taza de té en su mano, le ofreció té a la luna y luego lo bebió todo. Y bajo la luz de la luna, la sombra de Zongli se extendía muy larga. Zongli sabía muy bien cuánto costaría salvar el árbol del mundo. Todo el árbol del mundo comenzó a corromperse debido al conocimiento tabú, y este tipo de corrupción no podía resolverse fácilmente. El gran rey del árbol de la compasión rompió la plantula más pura del árbol del mundo para evitar que se corrompiera y para asegurar la más pura pureza. Ahora todo está listo y todo llegará a su fin. Todo también marcará el comienzo de un nuevo comienzo, la frontera sigue abierta, y la frontera sigue abierta. Shumeru en la frontera, un grupo grande de personas continúa marchando y su velocidad es muy rápida. Solo les tomó unos días llegar desde donde están hasta la frontera. Este grupo de personas son los rebeldes liderados por Zanjue. Cuando todo el ejército está compuesto por gente joven y fuerte, la velocidad de marcha de todo el equipo ha mejorado enormemente. Después de barrer a todos los terratenientes locales. Zanjue no absorbió a la gente local en el equipo como antes. En lugar de ello, dejó el 70% de la comida de los terratenientes a la población local. Esos alimentos les bastan para sobrevivir durante un tiempo, después de lo cual se transportarán desde el puerto de Shumi a todo el territorio de Shumi. Zanjue miró al equipo de más de 500.000 personas detrás de él, que era tan denso que no se veía un final a la vista. Cuando llegó el momento de descansar y comer al mediodía, Zanjue estaba sentado en la tienda sin expresión en su rostro. Zanlian, que estaba junto a él, estaba lleno de preocupación y seguía mirando el mapa. Zanjue estaba en la cima, con un rostro tranquilo y sin cambios emocionales. Preguntó en voz baja. ¿Cómo está? ¿Has encontrado una salida? Zanlian sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. En este mapa se habían dibujado muchas marcas y señales. Pero al final, todas las marcas y señales fueron tachadas. ¿Es realmente así? Zanjue cerró lentamente los ojos, suspiró suavemente, llegó al frente del mapa y se quedó en silencio. Después de dejar atrás a esa gente, el equipo de Zanjue ocupó rápidamente y con éxito muchos lugares, permitiendo que la gente allí recuperara su liberación. Los rebeldes que vienen desde atrás realizarán un trabajo más detallado. Después de salvar a esa gente, Zanjue también mató a muchos terratenientes. La comida de las casas de los terratenientes se distribuyó entre la población local. No ampliaron el tamaño del equipo, dejando sólo comida suficiente para que el equipo comiera durante unos días y luego partieron al siguiente lugar. Pero a medida que se acercaban a la frontera, las rutas que podían elegir eran cada vez menos. Y ahora no tienen vuelta atrás, su comida no les permite regresar, sólo pueden seguir avanzando. Así que incluso si sabían que había un equipo de apoyo con comida detrás de ellos, corriendo hacia este lado, no podían regresar. La comida volvió a convertirse en una piedra que pesaba sobre todos. Esto ya está al borde de la frontera y casi no hay terratenientes. Recientemente, la comida de los soldados se ha reducido a la mitad, pero la comida restante sólo alcanza para 10 días. Ahora Zanjue enfrenta dos opciones. Una es regresar y reunirse con el equipo de apoyo. Quizás el resultado sea exitoso, pero muchas personas morirán en el proceso. La otra es seguir avanzando a través de la frontera y llevar los 500.000 soldados al territorio de Nata. Pero esto equivale a declarar la guerra a Nata. No sólo se romperá en este momento la paz entre los siete países. Incluso el futuro es incierto, ahora la vida y la muerte a las 500.000 personas dependen de los pensamientos de Zanjue. ¿Qué debemos hacer ahora? Los ojos de Zanlian están centrados en Zanjue. En este momento, esta pesada carga recae sobre Zanjue. Cualquiera sea la elección que se haga, sin duda se requiere un gran coraje, y Zanlian optará por apoyar cualquier camino que se elija. Zanjue salió lentamente de la tienda, levantó la cabeza y miró el sol que colgaba alto en el cielo, con un poco de nostalgia en sus ojos, como si hubiera regresado al pasado. Dos figuras, una grande y otra pequeña, permanecieron junto a un hueso seco. El joven miró los huesos muertos en el suelo y le preguntó a su padre. ¿Por qué murió alguien aquí? ¡Ay! ¡Está demasiado oscuro, la gente no puede ver la dirección y se pierde! ¿Está oscuro, no hay luna brillando? ¡Hija! La luna también estará cubierta de nupes oscuras. ¿Entonces por qué nadie encendió una antorcha para iluminar la noche? Una antorcha es demasiado débil para toda la noche. ¿Pero si ese es el caso la noche siempre será oscura? No, siempre habrá personas que no le teman a la oscuridad y emitan su propia luz. Y esas personas iluminarán a otras personas, dejando que las llamas se extiendan a través de la noche oscura. Quiero ser ese tipo de personas y tengo la oportunidad en el futuro. Si iluminas esta noche oscura no habrá tantas muertes. Está bien. En el futuro, trabaja duro para ser esa persona. Si quieres serlo, una persona así debe mantener la calma ante las cosas. Ahora te dejas llevar demasiado fácilmente por las emociones. Cuando ya no te dejes llevar por las emociones, estarás verdaderamente calificado para ser ese tipo de persona. Trabajaré duro, padre. Zanjue abrió lentamente los ojos, sus ojos estaban muy tranquilos y no había mucha emoción en ellos. Desde que comenzó a atacar a esos terratenientes, Zanjue ha experimentado muchas cosas. Todas estas cosas hicieron que Zanjue creciera poco a poco y se convirtiera en la persona que quería ser. Zanjue giró lentamente la cabeza, miró a Zanlian a su lado con calma y dijo suavemente. Zanlian. Si un día tengo que matarte, lo lamento. Zanlian sonrió suavemente, mirando a Zanjue frente a él, su voz era firme. Si un día me convierto en desector y me matáis, no tendré ninguna queja. Zanjue asintió suavemente y no habló. El ejército continuó avanzando bajo el liderazgo de Zanjue. Según el plan anterior, la frontera entre Shum y Yimata está más adelante. Quedan sólo unos pocos terratenientes al frente. Después de recolectar toda la comida de estos terratenientes, todo el ejército tendrá suficiente comida para regresar. Zanlian calculó que siempre y cuando se recolecte toda la comida. Entonces la comida del camino de regreso será suficiente para que regrese mucha gente. Mientras algunos propietarios que hayan escapado de la red sean eliminados en el camino para reponer alimentos, podrán reunirse sin problemas con el equipo de apoyo. Para entonces, la crisis de estas 500.000 personas se habrá resuelto naturalmente. Pero si esto sucede, la gente local seguramente entrará en un estado de hambruna y huirá. Pero no había otra opción. Zanlian sintió que Zanjue ya había tomado una decisión. Después de todo, las 500.000 personas que estaban detrás de él eran todos hombres jóvenes y fuertes de los rebeldes, y también una gran parte de la fuerza viva de Shum yi. Una vez que estas personas sufrieran demasiadas pérdidas, sería una pérdida irreparable para todo Shum yi. El hecho fue efectivamente tal como lo pensó Zanlian cuando se enfrentó a esos terratenientes al final. Zanjue no dejó la comida extra a la gente local, sino que recogió toda la comida. Al mismo tiempo, en los siguientes días, Zanjue les dio suficiente comida para cada comida, para que todos estuvieran saciados y con agua. Al mismo tiempo, todo el equipo se detuvo en la frontera para descansar y todos se estaban recuperando. Cuando Zanlian se enfrentó a tal decisión, aunque no la entendió, aún así lo hizo. Después de todo, todo el equipo había trabajado muy duro durante tanto tiempo y realmente necesitaba un buen descanso. Pero algunas de las acciones de Zanjue después dejaron a Zanlian un poco confundido. Zanjue no parecía tener la intención de regresar, pero planeó llevar a estas 500.000 personas para atravesar la frontera y correr hacia Nata. Después de que Zanlian vio el propósito de Zanjue, durante la pausa del almuerzo. Zanlian corrió directamente a la tienda de Zanjue, frunció el ceño con fuerza y le preguntó a Zanjue en voz alta. Estás loco. ¿Qué es lo que quieres hacer? Trae 500.000 personas para cruzar la frontera de Nata y entrar en guerra con Nata. Ahora que Shumi finalmente ha traído la paz, ¿quieres dejar que Shumi entre nuevamente a la guerra? Zanjue todavía estaba sentado en la cima, y su expresión en su rostro permaneció tranquila en respuesta al interrogatorio de Zanlian. Zanlian extendió lentamente la mano, tomó la taza de té que estaba a su lado y tomó un sorbo. Cuando terminó de beber, soltó la copa y ésta cayó al suelo y se hizo ánicos. Cuando se escuchó el sonido de la copa rompiéndose, una docena de soldados aparecieron de repente con largas lanzas en sus manos, apuntando las lanzas hacia Zanlian. No fue hasta entonces que Zanjue miró a Zanlian hacia abajo y habló en voz baja. Zanlian. Yo dije, si un día tengo que matarte, lo lamento. Zanlian miró fijamente a Zanjue sin comprender, como si no conociera a esa persona en este momento. Zanlian se quedó mirando fijamente a Zanjue sin comprender, y Zanjue también miró a Zanlian con calma. La atmósfera quedó en silencio en ese momento, después de mucho tiempo, Zanlian cerró lentamente los ojos y respiró profundamente. Entiendo, no seré un desertor, es solo que, ¿por qué hiciste esto? No es que no tengamos otras oportunidades de regresar. La paz entre los siete países en la Primera Guerra Mundial se rompió, la guerra ha llegado nuevamente al continente de Teibat, el mundo entero será un caos. ¿Cómo te enfrentarás al señor Dios de la hierba en ese momento? Después de escuchar la pregunta de Zanlian, Zanjue se quedó en silencio y habló lentamente después de pensar. Eres un empleado calificado. Las 500.000 personas que nos siguen son las piedras angulares del ejército de resistencia, la columna vertebral y la chispa. Nunca permitiré que mueran aquí y regresen en tu camino. ¿Sabes cuántas personas tienen que morir antes de poder regresar? No basta con robarles la comida a los terratenientes en la frontera. Necesitamos más comida. Solo con suficiente comida podremos regresar sanos y salvos. Tienes razón. Si el ejército de Shumi lanza un ataque a gran escala contra Nata, entrará efectivamente en estado de guerra y se romperá la paz que siempre ha existido. ¿Pero qué pasa si el ejército que ataca a Nata no tiene nada que ver con Shumi? Zanlian estaba un poco aturdido y le preguntó a Zanjue. ¿Tú qué quiere decir esto? ¿Cambiamos nuestra apariencia? ¿Atacan a Nata como bandidos? ¿Pero esto funcionará? La gente del lado de Nata no es tonta, ¿cómo pudieron creer que de repente apareció un grupo tan grande de bandidos? Son 500.000 personas. Zanjue sonrió suavemente y caminó lentamente hacia el lado de Zanlian. Zanjue levantó a Zanlian y los dos llegaron juntos al borde del mapa. ¿Qué pasa si no lo crees? No pueden presentar ninguna evidencia para demostrar que somos la gente de Shumi. Entonces que los diplomáticos vayan y discutan con ellos. Después de escuchar las palabras de Zanjue, Zanlian asintió levemente y sus ojos se volvieron firmes. Lo entiendo, te apoyaré completamente. Después de recibir el apoyo de Zanlian, Zanjue asintió levemente. Zanjue miró al mensajero que estaba a su lado y dijo con voz seria. Pasa mi orden. Todos los rebeldes se cambian de ropa. Zanjue dijo con un deseo ardiente en sus ojos, señaló ferozmente la dirección de Nata en el mapa y gritó con voz firme. Todo el personal entra en estado de marcha rápida. Objetivo. Nada. Ejército de resistencia Shumi. Adelante a toda velocidad. Mini teatro de personajes. El personaje que aparece en este número es la sabiduría del dios de la hierba. Tianyun. Lector. Este protagonista, ¿cómo te consideras? ¿Qué piensas de la sabiduría del dios de la hierba? Tianyun. Eh, al principio quería que la llamara por su nombre, pero desde el principio parece que no puede cambiarlo. Lector. ¿Todavía recuerdas que tienes un sistema? Tianyun. ¿Qué es eso? Oh sí. Creo que tengo un sistema, ¿para qué sirve este sistema? Olvídalo, simplemente finge que no lo tiene. Lector. Disculpe, ¿qué se siente estar en el cuerpo de Nasida y ver a Coral Palashina y ser vida Nasida? Tianyun parecía un poco avergonzado y tosió levemente. Ejem, ¿y? ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo pudo un caballero como yo hacer algo así como mirar furtivamente? En realidad, estaba inactivo cuando estaba prestando servicio, por lo que no conocía ningún detalle. Lector. No te creo, tu sabiduría es muy mala. Finalmente Tianyun renunció al control de su cuerpo, y la sabiduría y profundidad en sus ojos desaparecieron instantáneamente, reemplazadas por una mirada extremadamente inocente y pura. Nasida abrió mucho los ojos, inclinó la cabeza con curiosidad, su rostro ligeramente rojo, y dijo suavemente. Eso y Nasida vino a pedir un pequeño regalo y a la mañana siguiente, en el pabellón de Jade, Wendy siguió a la diosa de la hierba Nasida para despedirse de Ningguan, preparándose para dejar Liyue y regresar a Shundi. En el pabellón de Jade, Ningguan estaba escribiendo en la mesa, resumiendo lo que había sucedido recientemente. El sonido de pasos no muy lejos atrajo la atención de Ningguan. Ningguan miró la figura a lo lejos y se levantó lentamente. Se acercó al pequeño dios de la hierba Hixian y le preguntó en voz baja. Señor dios de la hierba, ¿te vas? La pequeña diosa de la hierba, Nasida, asintió suavemente y dijo suavemente con una sonrisa en su rostro. Sí, Shumi todavía tiene cosas que hacer y yo necesito regresar. Estoy muy agradecido por vuestra atención aquí estos días. Ningguan sonrió y luego sacó una pequeña bolsa de tela de su cintura, que parecía estar llena de cosas. Ningguan le entregó la bolsa de tela al pequeño dios de la hierba Nasida y dijo suavemente este es un regalo mío para ti. Espero que te guste. El pequeño dios de la hierba, Nasida, tomó la bolsa de tela y la miró con curiosidad. La bolsa de tela parecía estar hecha de seda y parecía muy cara. El pequeño dios de la hierba Nasida abrió con curiosidad la bolsa de tela y descubrió que estaba llena de mora, y había mucha. El dios de la hierba Nasida miró a Ningguan y preguntó confundido. ¿Qué es esto? Ningguan sonrió suavemente y explicó lentamente. Sé que vosotros los dioses no tenéis la costumbre de llevar dinero. Le pedí a la abuela Pink que me hiciera este bolso. Tiene un lugar especial en su interior y puede guardar muchas cosas. Y no tengo nada que mostrar así que solo puedo llenarlo con mora. De esta manera podrás sacarlo y usarlo cuando lo necesites. Espero que te guste este regalo. La diosa de la hierba Nasida miró la bolsa en su mano y sonrió suavemente, sus ojos se convirtieron en medialunas y su boca estaba sonriendo. Bueno. Gracias por tu regalo. Me gusta mucho. Con esta esmora puedo comprar mucha comida deliciosa. No hay necesidad de preocuparse por no tener comida deliciosa para comer. Wendy por su parte también se acercó lentamente y saludó con una sonrisa. Oye, me pregunto si hay una parte para mí. Yo también quiero algo de mora, Ningguan miró a Wendy de lado y se quedó en silencio por un rato. El ambiente se tornó muy incómodo y Wendy, que estaba a su lado, se sintió un poco avergonzada. Se rascó la cabeza, se rió y cambió de tema con torpeza. Solo una broma. Solo una broma. Bueno, seguiré al pequeño dios de la hierba Nasida de regreso a Shundi. Me pregunto si podemos preparar más vino en el barco. Ningguan sonrió suavemente y asintió suavemente ante esta pregunta. Por supuesto que no hay problema. En el barco de Beidou nunca falta el vino. Mientras quieras beber, no importa cuánto bebas. Wendy estaba un poco sorprendida y miró a Ningguan con incredulidad. ¿En serio? ¿No importa cuánto quieras beber? Por supuesto. Ningguan miró a Wendy con un poco de diversión en sus ojos y dijo suavemente. La premisa es que una vez que empiezas a beber, no puedes huir de antemano. O bebes Beidou o bebes tú mismo. ¿Qué tal? Wendy se rió suavemente, cruzó las manos frente al pecho y dijo con confianza. Cuando se trata de beber, nunca he tenido miedo de nadie. Luego, el pequeño dios de la hierba Nasida se despidió de Ningguan, llegó al puerto y abordó el barco de Beidou. Después de abordar el barco, el pequeño dios de la hierba Nasida entró en un estado latente directamente para evitar el horror del mareo. Y Wendy tomó el vino como quería, y Beidou se rió a un lado. No esperaba que pudieras beber también. Hoy no volveremos a casa hasta que estemos borrachos. Hum. ¿Quién le tiene miedo a quién? El rostro de Wendy estaba lleno de confianza y no creía que iba a perder. Ana seguía mirando a Wendy con expresión preocupada. Ana conocía muy bien la capacidad de Beidou para beber, y había visto a Beidou beberse un barco entero de gente él solo antes. Aunque la capacidad de beber de Wendy también era muy buena, Ana no creía que pudiera vencer a Beidou. Al poco tiempo, Ana miró a Wendy acostada en la mesa, sosteniendo su frente con su mano y luciendo sin palabras, mientras Beidou a su lado todavía estaba lleno de energía. Beidou miró a Wendy que yacía frente a él, sonrió suavemente, caminó hacia el lado de Wendy, le dio una palmadita en el hombro y dijo. Este tipo bebe bastante bien, es solo que parece haber bebido demasiado. Ana, ve y prepárale un plato de sopa para la resaca. De lo contrario, mañana tendrá dolor de cabeza. Ana miró a Wendy acostada en la mesa, sonrió y asintió suavemente. No hay problema. Mi sopa contra la resaca es muy efectiva. Ana salió lentamente, Beidou también se fue y los dos miembros de la tripulación levantaron a Wendy y lo pusieron en la cubierta exterior para que tomara el sol. En ese momento, el palacio de Coral Shinai estaba parado frente al pequeño dios de la hierba nacida. Coral Palas Shinai miró con vacilación la figura frente a él que había caído en un sueño profundo. El palacio de Coral Shinai extendió su mano y lentamente tiró de la colcha para el pequeño dios de la hierba nacida un poco, mirando el rostro dormido del pequeño dios de la hierba nacida con una mirada en blanco y susurró para sí mismo. Señor dios de la hierba, no sé cuándo podrás comprender mis sentimientos, ay, los dos estaban tan ocupados que tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Ana llegó a la puerta en ese momento y escuchó lo que dijo Coral Palas Shinai, y luego abrió la puerta lentamente. El sonido repentino de la puerta abriéndose despertó instantáneamente a Coral Palas Shinai, quien todavía estaba mirando al pequeño dios de la hierba nacida. Ana sonrió suavemente y dijo hola. No te preocupes, continúa. Conseguiré algunas hierbas, alguien allá bebió demasiado, iré a prepararle una sopa que le haga reflexionar. La pequeña diosa de la hierba nacida, que originalmente estaba acostada en la cama y dormía tranquilamente, de repente se estremeció levemente cuando escuchó las tres palabras sopa aleccionadora. Las cejas de la pequeña diosa de la hierba nacida, se fruncieron de repente, como si hubiera soñado con algo terrible. Naturalmente, la repentina anormalidad del pequeño dios de la hierba nacida también fue descubierta por el palacio de Coral Shinai junto a él. La mirada algo asustada del pequeño dios de la hierba hizo que Coral Palas Shinai se sintiera angustiado y luego miró lentamente a Ana. El señor dios de la hierba tiene otra pesadilla, déjame encargarme a este lugar. Después de que termines de hacer la sopa para la resaca, ven aquí. Si los dos acompañamos al señor dios de la hierba juntos, ella debería sentirse cómoda. Bueno. Ana asintió suavemente, tomó algunas hierbas y salió de la habitación. Coral Palas Shinai, mirando al pequeño dios de la hierba nacida que estaba teniendo una pesadilla, mostró angustia en sus ojos. Coral Palas Shinai estiró suavemente sus manos y sostuvo la pequeña mano del pequeño dios de la hierba nacida. Como para pasarle su propio poder al pequeño dios de la hierba nacida. Señor dios de la hierba, ¿siempre he estado aturado los conscientes? La pequeña diosa de la hierba nacida mientras dormía parecía sentir realmente el poder del palacio de Coral Shinai y la cálida sensación. Poco a poco, la expresión en el rostro del pequeño dios de la hierba nacida se fue suavizando. Y Coral Palas Shinai, que estaba viendo esta escena, también tenía una sonrisa en su rostro. El palacio de Coral Shinai volvió a cubrir al pequeño dios de la hierba nacida con una colcha. La mano de Coral Palas Shinai ha estado sosteniendo suavemente la mano del pequeño dios de la hierba nacida, simplemente observando en silencio. Ana tomó las hierbas para la sopa contra la resaca y lentamente llegó a la cocina del barco. Ana recogió las ollas y sartenes y encendió el fuego, lista para hervir una olla de sopa para la resaca. Pero cuando llegó el momento de decidir la cantidad de medicina que debía hervir, Ana comenzó a dudar. Después de haber servido al dios de la hierba durante tanto tiempo, también ha visto muchas cosas y personas. Según la conjetura de Ana, su visión de los dioses y de las cosas es muy precisa. El hombre que estaba borracho por beber probablemente también es un dios, un dios que el dios de la hierba ha encontrado para apoyar a Shuni. Si solo utiliza la cantidad de sopa habitual para la resaca, es posible que no tenga ningún efecto. Después de dudar por un momento, Ana susurró para sí misma y tomó una decisión. Parece que esta es la única manera. Ana puso directamente todas las hierbas para la sopa para la resaca en la olla grande y comenzó a hervir. Toda la olla estaba llena de hierbas, que eran los ingredientes de la sopa para la resaca. El señor dios de la hierba era simplemente un dios nuevo, y debería poder recuperar la sobriedad con una dosis aproximadamente diez veces mayor que la de la sopa para la resaca. Pero este extraño dios, que fue encontrado por el señor dios de la hierba, debe ser un dios antiguo. Entonces, diez veces la dosis puede no ser suficiente para despertarlo de su estado de ebriedad. Pero Ana no sabía cuánto poner, así que simplemente hirvió todas las hierbas para la resaca en una olla. En este caso, debería estar bien. Apretando sus manos suavemente, sonrió y las burbujas siguieron saliendo de la gran olla frente a ella. Todas las hierbas se juntaron, haciendo que toda la sopa fuera de color negro oscuro y emanara de ella un sabor amargo muy fuerte. Después de un período de ebullición, Ana tenía una sonrisa en su cara. Ana salió lentamente de la cocina con un tazón de poción concentrada. Después de varias extracciones, la poción se convirtió en este pequeño cuenco. Se puede decir que concentra toda la esencia de las hierbas y se cree que puede tratar eficazmente la resaca. En la cubierta del barco, Wendy estaba tumbada al sol y todavía estaba borracha. Había dos miembros de la tripulación a un lado, mirando a Wendy acostada, susurrando. Este tipo es realmente valiente. Se atrevió a beber con el capitán. Así es. Hacía tanto tiempo que no veía al capitán borracho. Pero sabes que, este tipo parece débil, pero bebe muy bien. Pudo beber con Beidou durante tanto tiempo antes de caer al suelo borracho. Este es un tipo duro. Oye. Es muy bueno bebiendo, pero aún no es rival para el capitán Beidou. Sí. Después de todo, el capitán Beidou es solo una persona y bebió a todas las personas de nuestro barco. Es realmente aterrador. En ese momento, una voz femenina seria se escuchó de repente desde atrás. ¿Ah, sí? ¿Es tan aterrador? Cuando los dos tripulantes oyeron esa voz, se quedaron paralizados. Los dos miembros de la tripulación se dieron la vuelta con rigidez y descubrieron que Beidou estaba parado en la valla detrás de ellos. En ese momento, Beidou los miraba a ambos en la brisa del mar, con una inexplicable sonrisa en su rostro. Los dos miembros de la tripulación inmediatamente se rieron secamente y dijeron rápidamente. ¿Cómo podría ser posible? La hermana mayor es la persona más generosa del barco. Los dos tripulantes estaban tan ocupados que tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Beidou sonrió a los dos miembros de la tripulación y no le importó. En cambio, miró a Wendy, que estaba acostada en la cubierta, y preguntó suavemente. ¿Cómo está él? ¿Aún no hay señales de despertar? Los dos tripulantes miraron a Wendy, que estaba tumbada en la cubierta al sol, se rascaron la cabeza y explicaron. No debería ser tan rápido. Después de todo, fuiste tú, la hermana mayor, quien lo hizo beber, ¿es eso así? Beidou tenía una expresión de lástima en su rostro. Era obvio que un joven tan interesante y alcohólico se había desmayado en el barco de esa manera, lo cual era demasiado aburrido. Y justo en este momento. Detrás de todo se oyeron nuevamente pasos y al mismo tiempo se escuchó una voz muy suave. La sopa de la resaca ya está aquí, Beidou se dio la vuelta y encontró a Ana sosteniendo un tazón de sopa para la resaca, caminando con cautela hacia la cubierta, con una mirada emocionada en su rostro. Está aquí. Pero cuando Ana se acercó con la sopa para la resaca, Beidou de repente olió un olor muy amargo. Este olor se extendió instantáneamente desde el aliento a todo el cuerpo, como si en ese momento, sin importar lo que fuera, fuera amargo. Los ojos de Beidou se abrieron de inmediato y rápidamente retrocedió varios pasos, mirando el recipiente con medicina en la mano de Ana, con una mirada increíble en sus ojos. ¿Eres un alquimista? ¿Qué tienes en la mano? Ana miró la apariencia de Beidou, tomó el cuenco en su mano confundida y explicó suavemente. Esta es una sopa para la resaca. Después de escuchar las palabras de Ana, los ojos de Beidou se llenaron de incredulidad, señaló la sopa en la mano de Ana y dijo suavemente. ¿A esto le llamas sopa para la resaca? ¿Hay algo mal con mi comprensión? ¿O hay algo malo en lo que hiciste? Ana sonrió y dijo con seriedad y firmeza. Esta es mi sopa especial para la resaca, el efecto es de primera clase. Esta es una sopa para la resaca que puede curar incluso a los dioses borrachos. Mientras hablaba, Ana caminó lentamente hacia el lado de Wendy y tomó la sopa en su mano. Los dos tripulantes que originalmente estaban parados cerca, después de oler el sabor amargo. Al instante, sus ojos se pusieron en blanco y cayeron a la cubierta, escupiendo saliva blanca de sus bocas. Ana ayudó a Wendy a levantarse con cuidado y le llevó la sopa para la resaca que tenía en la mano a la boca de Wendy. La expresión en el rostro de Wendy cambió instantáneamente, como si hubiera soñado con algo muy aterrador. Beidou, que estaba lejos, miró a Wendy con cierta preocupación. Beidou volvió a mirar la sopa de resaca en la mano de Ana, y luego miró a los dos miembros de la tripulación que se habían desmayado y fueron arrastrados a su lado por él, y preguntó con cierta preocupación. ¿Estás seguro de que esta cosa es realmente potable? No mates a nadie. El rostro de Ana estaba lleno de confianza y se palmeó el pecho suavemente para asegurarlo. No te preocupes. Hasta ahora, mi sopa para la resaca nunca ha matado a nadie. Beidou miró el plato de sopa en silencio, se pellizcó la nariz con la mano y miró a Wendy con algo de lástima. Ana vertió lentamente la sopa en la boca de Wendy y solo vertió un poco. Wendy se recuperó inmediatamente de su estado de ebriedad, con una mirada increíble en su rostro. Wendy de repente sintió que su lengua y su sentido del olfato parecieron necrosarse en un instante. Aparte del sabor amargo, no había ningún otro sabor. Wendy giró la cabeza rígidamente y vio a Ana sonriendo y sosteniendo un tazón de sopa negra con un fuerte sabor amargo. Wendy extendió la mano con algo de temblor, sacó lentamente la sopa y pronunció dos palabras con la boca temblorosa. Es, venenoso. Entonces Wendy puso los ojos en blanco y se desmayó otra vez. Al mismo tiempo, empezó a salir espuma de su boca, exactamente la misma que la de los dos tripulantes desmayados. Ana quedó atónita al ver la aparición de Wendy. Ana miró la sopa en su mano y luego miró a Wendy, quien cayó al suelo. Ana tuvo que dejar a un lado la sopa que tenía en la mano y suspiró suavemente. ¿Cómo puedes calumniar a alguien por envenenamiento? Obviamente quería curar su borrachera, y Beidou por su parte, cuando vio esta escena, se asustó y dio unos pasos hacia atrás. Beidou, que nunca tuvo miedo del viento, de las olas o de las tormentas en el mar, se asustó ante la escena que tenía frente a él. Beidou nunca había visto un recipiente con medicina que pudiera hacer que una persona pareciera tan dolorida con sólo un pequeño sorbo. Este esto no es algo que la gente común pueda hacer. Ana puede tenerle rencor al borracho. Cuando Ana ayudó a la desmayada a Wendy a regresar a la cubierta para tomar el sol. Pero en ese momento, los ojos de Wendy seguían dando vueltas y salía espuma de su boca. Como diosa del viento, Wendy estaba en un lío en manos de un mortal por primera vez. Bueno. Después de terminar su trabajo, Ana aplaudió y se puso de pie con una sonrisa en su rostro. Así no tendrás dolor de cabeza al despertar. Mi sopa para la resaca es muy efectiva. Ana recogió el recipiente con la medicina, se levantó y caminó lentamente hacia Beidou. Espera, no vengas. Beidou habló al instante y, al mismo tiempo, retrocedió cuatro o cinco pasos con cautela. Beidou miró el recipiente con medicina en la mano de Ana, como si estuviera mirando algo aterrador. Después de servir el vino, éste todavía estaba en la olla. Ana se quedó atónita por un momento después de escuchar las palabras de Beidou. Aunque no sabía por qué Beidou le había pedido que se detuviera, lo hizo. No creerás que te envenené, ¿verdad? La experimentada Ana naturalmente vio los pensamientos de Beidou de un vistazo, señaló a Wendy a su lado y explicó suavemente. Esta es una reacción normal de mi sopa para la resaca, no te matará. Cuando te despiertes después de beber esta sopa, no tendrás dolor de cabeza. Beidou miró a Wendy tendida en el suelo, poniendo los ojos en blanco y escupiendo espuma en silencio. Beidou miró a los dos tripulantes que se habían desmayado y escupían espuma a sus pies, y finalmente negó con la cabeza suavemente. Supongamos que lo que dices es cierto. ¿Tienes sopa para despertarlos? No puedes beber tu sopa después de desmayarse por borrachera y desmayarse nuevamente, ¿verdad? Oh, mi sopa puede hacer que la gente se despierte. Veo que dos de los miembros de tu tripulación parecen haberse desmayado. ¿Qué tal si les das un poco a ellos también? Después de escuchar las palabras de Ana, Beidou inmediatamente rió secamente, levantó a sus dos tripulantes con una mano y se rió. Bien, no lo necesito. Los llevaré de vuelta a la habitación. Puedes arreglártelas con el cuenco de sopa que tienes en la mano. Beidou levantó a los dos miembros de la tripulación y se alejó. Beidou se fue muy rápido, como si algo aterrador lo persiguiera. Ana se quedó allí, rascándose la cabeza de manera extraña, un poco confundida. Al final, sólo pudo suspirar impotente. Atilde, qué lástima. ¿Se va a desperdiciar un recipiente tan grande de medicina? Después de pensar por un momento, Ana tuvo que recoger lentamente el recipiente con medicina en su mano y suspiró suavemente cuando llegó al costado del bote. Es una lástima que esta medicina sólo pueda ser utilizada por los dioses. Me temo que esto también le sucederá a los mortales. Ana volvió a mirar a Wendy, sabiendo que su sopa debería haber funcionado. Es que las secuelas me parecieron un poco graves y el proceso fue bastante emocionante. Wendy se desmayó directamente. Originalmente era una dosis preparada para los dioses y la gente común no podía beberla. Ana arrojó lentamente el recipiente con medicina que tenía en la mano al mar. Submarino. Originalmente, un grupo de peces nadaba felizmente alrededor del gran barco, porque no habría depredadores alrededor del gran barco. Aquellos depredadores del fondo marino no se atreverían a acercarse debido a la existencia del gran barco. Entonces, cuando hay un barco grande, el área alrededor del barco grande es el refugio más seguro. Pero justo cuando estos peces nadaban felices, de repente algo pareció caer desde arriba y cayó al mar. Los peces más cercanos se acercaron con curiosidad. Algunas cosas habían caído del barco antes, algunas eran comida y otras eran cosas inútiles. Entonces, cada vez que algo caía, todos los peces de los alrededores iban a investigar y, si era comida, podían comerla directamente. Pero cuando esos peces se acercaron al extraño objeto, todos voltearon sus vientres blancos. Aquellos peces con el vientre blanco hacia arriba comenzaron a flotar lentamente. Y tal escena se extendió desde el objeto que caía a los alrededores como una plaga, a una velocidad muy rápida. Los peces en todo el círculo o alrededor eran como una plaga, todos mirando con los ojos bien abiertos, las bocas bien abiertas, los cuerpos flotando y la blancura flotando lentamente. Ana miró los peces reunidos abajo en el barco y una sonrisa apareció en su rostro. Creo, a esos peces les gustará mi sopa. Pez. Gracias. Después de ver la horrible escena frente a ellos, los peces en la distancia se asustaron y se dispersaron frenéticamente. Era como si algo terrible los persiguiera. Y los depredadores que habían estado observando a los peces no muy lejos se emocionaron cuando vieron que su comida corría hacia ellos. Los depredadores abrieron la boca y corrieron hacia la comida con la boca ensangrentada. Pero los peces que solían evitarlos en ese momento parecían locos. A ellos no les importó en absoluto la existencia de estos depredadores, sino que huyeron frenéticamente. Justo cuando algunos depredadores tenían comida en la boca y la disfrutaban felizmente. De repente, un sabor amargo muy fuerte salió de sus sentidos. Después, estos depredadores permanecieron quietos en el mismo lugar, como los peces antes, con la boca y los ojos bien abiertos. Como si muriera con los ojos bien abiertos, el cuerpo de también comenzó a flotar lentamente. Otros se hundieron lentamente y cayeron al fondo del mar. Tras ver esta escena, un grupo de depredadores reaccionó a tiempo. Al instante se convirtió en miembro de los peces que huían, y siguió a los que originalmente eran su alimento, y huyeron juntos a la distancia. Detrás de ellos, parecía como si hubiera un dios de la muerte instándolos a seguir adelante. Ana arrojó la sopa en su mano y luego lentamente dejó la férula y caminó hacia la habitación del pequeño dios de la hierba nacida. Ella no estaba al tanto de la batalla real submarina que ocurrió en el fondo del mar, después de todo, el pequeño dios de la hierba nacida todavía la estaba esperando. La sopa de Ana explotó bajo el agua como una bomba de plaga en el fondo del mar. Todos los peces que fueron tocados por él pusieron los ojos en blanco y flotaron en el mar. Estos peces flotantes, que no se podían ver a simple vista en el mar, formaban un paisaje desolador y trágico. El barco seguía moviéndose, pero el barco seguía moviéndose. Como el barco de Beidou avanzaba, la anomalía causada por el plato de sopa de resaca detrás de él no fue notada por la gente en el barco. Poco tiempo después pasó otro barco mercante y encontró un grupo entero de peces flotando en el mar. Un joven que llevaba un sombrero para el sol informó inmediatamente de la situación al capitán. Capitán. Mire afuera. Ha sucedido algo grande. La aparición apresurada del joven atrajo instantáneamente la atención de muchas personas a lo largo del camino. Cada vez más gente se acercaba a la cubierta y veían los peces flotando densamente en la distancia, y todos exclamaban. Cuando el viejo capitán subió a la cubierta, vio los bancos de peces flotantes y sus ojos se llenaron de horror. El viejo capitán yacía sobre la cerca, sujetando firmemente el costado del bote con ambas manos, mirando fijamente los bancos de peces que flotaban frente a él. ¿Este, esto es, ha revivido el dios demonio? No. Tengo que contarle esto al señor Ningguan inmediatamente. El anciano sólo podía asociar esta trágica anomalía con la resurrección del dios demonio. El aliento del dios demonio es muy contagioso. Siempre que el dios demonio reviva, habrá señales anticipadas. A menudo viene acompañado de la llegada de desastres. Bajo el mando del viejo capitán, la flota regresó inmediatamente al puerto del Iyue, a una velocidad muy rápida y parecía muy urgente. Al cabo de unos días, el asunto se extendió cada vez más y cada vez más gente descubrió también esos peces. Y después de estos días, el pez que al principio tenía su vientre blanco hacia arriba de repente se movió. Luego pareció volver a la normalidad y recuperar su aspecto anterior. Cada vez más peces volvieron a su estado original y los bancos de peces que originalmente flotaban en toda el área del mar desaparecieron casi por completo en un día. Cuando el equipo de exploración vino a explorar, no encontraron nada. Dos miembros del ejército Kiambian miraron el área del mar limpio con expresiones extrañas. El mar no era tan aterrador como decían los rumores, lleno de cadáveres de peces flotando. Es realmente extraño. Recibimos claramente un informe que decía que aquí había condiciones anormales muy graves. ¿Por qué no hay nada ahora? No lo sé. Mucha gente lo vio con sus propios ojos, no debería ser falso. Vamos a analizarlo con más detenimiento. Si realmente no hay nada, retrocedamos y repórtelo. Bueno. En la casa de un pescador de la costa, un hombre sostenía un cuenco de sopa de pescado. Este pez fue capturado después de que se lanzó la red. Por alguna razón, la cosecha reciente aumentó repentinamente. Pero cuando el hombre de mediana edad se llevó la sopa de pescado a la boca y tomó un sorbo, inmediatamente frunció el ceño y escupió la sopa. ¿Qué carajo está pasando? ¿Por qué es tan amargo? He eliminado claramente la amarga hiel del pescado. El hombre miró la sopa en su mano y frunció el ceño, sin saber que ese pescado era el pescado que había experimentado la sopa de la resaca. Esta situación anormal también ha sido descubierta por más personas. La gente ha descubierto que los peces en el mar parecen haber aparecido de repente en una especie extraña. Este tipo de pez no se divide en tipos, si es un pez pequeño, un pez grande o un depredador. Los peces con este extraño síntoma exudarán un ligero sabor amargo por todo el cuerpo y la carne se volverá extremadamente amarga. Al pescado que presenta este síntoma la gente lo llama pez amargo. Aunque todavía es comestible, es muy amargo. Este pez antiguamente era despreciado por muchos pescadores, pero afortunadamente, debido a su reducido número, no afectó a sus capturas. Después de capturar los peces amargos, los pescadores los arrojaban a la tierra y los dejaban morir. Esto evitó que los peces dañaran a otros peces después de entrar al agua. Después de todo, no sabían si el sabor amargo se transmitiría a través de la reproducción. Más tarde, cuando Baizu realizó experimentos, descubrió que la carne de pescado tenía un buen efecto terapéutico contra el mareo. Cuando se hizo este descubrimiento, el amargo pescado se convirtió instantáneamente en un delicioso pan al vapor. Este amargo pescado se convirtió en material medicinal, lo que también atrajo a algunos investigadores curiosos a estudiar por qué se producía esta situación. Su valor también empezó a dispararse, y los pescadores que anteriormente habían abandonado el amargo pescado suspiraron, pensando que habían perdido una buena oportunidad de ganar dinero. También había muchos barcos pesqueros en el mar. Mucha gente quiere pescar este pez. Sin embargo, debido al abandono a gran escala de este pez en el pasado, y al hecho de que su número no es grande, la probabilidad de capturar este pez se ha vuelto cada vez menor a medida que pasa el tiempo. Al mismo tiempo, los investigadores también descubrieron que el síntoma de amargura no se hereda debido a la reproducción. Esto hace que el valor de este pescado sea aún mayor, pero hasta que todos estos peces amargos se extingan. Los investigadores no han descubierto la causa de la mutación de estos peces y, finalmente, sólo pueden atribuirla a la influencia especial del océano. Probablemente la propia Ana no esperaba que un simple plato de sopa para la resaca tirado a la basura sin pensarlo dos veces provocaría después un revuelo tan grande. Pero aunque Ana lo supiera, no le importaría. Lo más importante para Ana es el pequeño dios de la hierba, nacida. Después de mucho tiempo, los dos estaban hechos un lío. Al día siguiente, cuando Wendy se despertó lentamente, se encontró acostada en la habitación. Silvido tilde. Wendy se frotó la cabeza con fuerza y esta vez no sintió dolor de cabeza cuando se despertó. ¿Qué pasó? No me duele la cabeza después de beber tanto. ¿Pero por qué tengo siempre un ligero sabor amargo en la boca? Wendy meneó la cabeza de una manera extraña, pero siempre sentía que había olvidado algo. En ese momento, la puerta exterior se abrió de repente y una figura entró lentamente. La persona que vino fue Beidou. Beidou caminó hacia Wendy de manera heroica, sosteniendo dos botellas de vino en sus manos y sonriendo. Oye. ¿Aún estás vivo? ¿Te gustaría tomar una copa para celebrarlo? Ah. Hay vino. Cuando Wendy vio las dos botellas de vino, sus ojos se iluminaron instantáneamente y tomó una botella de vino de Beidou. Aunque era un poco extraño por qué Beidou dijo eso, a ella no le importó demasiado. Después de que ambos chocaron sus vasos, bebieron directamente, pero Wendy frunció el ceño después de tomar un sorbo. ¿Por qué tu vino está un poco equivocado? ¿Por qué es amargo? Beidou quedó atónito después de escuchar las palabras de Wendy. Beidou miró el vino que tenía en la mano y tomó otro sorbo. Frunció el ceño y dijo en voz baja. No. ¿Este vino no tiene un sabor amargo? Beidou tomó otra copa y sirvió su propio vino en una copa y se la entregó a Wendy. ¿Te gustaría probar el mío? Wendy frunció el ceño levemente y tomó otro sorbo. Aunque todavía tenía el sabor y la sensación del vino, siempre tenía un ligero sabor amargo. Todavía tiene un sabor amargo. Después de escuchar las palabras de Wendy, Beidou tomó otro sorbo de vino y no había otro olor extraño. Cuando los ojos de Beidou se volvieron hacia Wendy nuevamente, de repente recordó el momento en que Ana le dio la medicina a Wendy. El sabor amargo de ese tazón de medicina fue bebido directamente por el chico frente a él, y aún no estaba muerto. Beidou originalmente vino a recoger el cuerpo de Wendy y trajo dos ollas de vino para rendirle homenaje. Inesperadamente, Wendy sobrevivió y vivió bien. Además de la situación actual, Beidou supuso que probablemente se trataba de las secuelas de que Wendy bebiera el tazón de medicina de Ana. Después de todo, el sabor amargo era inaceptable para Beidou después de olerlo, y mucho menos para Wendy que lo bebió. Beidou miró a Wendy con una mirada complicada y extraña. «¿Sabes algo?» La extrañeza de Beidou naturalmente no se ocultó a los ojos de Wendy, Beidou parecía saber algo. «Bien, ¿es grave este sabor amargo?» Beidou dudó por un momento, pero aún no dio una respuesta directa, sino que preguntó tentativamente. Wendy se frotó la barbilla con la mano, miró el vino en el vino, tomó un sorbo suavemente y, después de sentirlo por un rato, respondió suavemente. «No es un gran problema, aunque el vino tendrá un sabor amargo, se puede beber», Beidou se cubrió la cara con las manos en silencio, mirando a Wendy que estaba comentando sobre el vino frente a él. «No estoy preguntando por los efectos de la bebida. Estoy preguntando sobre los efectos en la vida. Es eso así, bebiste demasiado antes y te caíste». Ana tenía miedo de que tuvieras dolor de cabeza al despertarte porque habías bebido demasiado. «Entonces ella te preparó un tazón de sopa para la resaca para ayudarte a despejarte. Tú, puede ser una secuela de la sopa para la resaca que te dio Ana. Tal vez mejore después de un tiempo». «Es eso así», me preguntaba por qué no tenía dolor de cabeza cuando me desperté esta vez. «¿Tal vez debería encontrar algún tiempo para agradecerte?» Wendy se tocó la barbilla, sintiendo como si hubiera olvidado algo. Y ese sentimiento le resultaba muy familiar, como si lo hubiera experimentado antes. Después de escuchar lo que dijo Wendy, Beidou se rió secamente y le entregó el vino a Wendy nuevamente para cambiar de tema. «Ja ja ja ja, ¿por qué pensar tanto? Vamos a beber. Así es. Sólo el buen vino y la poesía no deben desperdiciarse». Después de escuchar lo que dijo Beidou, Wendy también sonrió. Wendy levantó suavemente la jarra de vino que tenía en la mano, hizo tintinear la copa y bebió felizmente. En la habitación del pequeño dios de la hierba nacida, el corazón del palacio de coral era un pequeño. Mirando a Ana nerviosamente, su rostro se enrojeció ligeramente mientras preguntaba suavemente. «¿Está realmente bien que hagamos esto? Si el señor hierba Dios supiera, no te preocupes, está bien. También queremos que el señor Dios de la hierba sienta nuestro poder y se sienta más a gusto». La cara de Ana también estaba roja y se animó. El pequeño dios de la hierba nacida todavía estaba en el barco en ese momento, en coma. Y Ana y Coral Palas Shinai a un lado, cada uno sosteniendo una pequeña mano del pequeño dios de la hierba nacida. La cara de Shinai del palacio de Coral estaba roja y frotó suavemente la mano del pequeño dios de la hierba nacida. Coral Palas Shinai sintió la sensación suave y pegajosa en su mano, y su rostro se puso aún más rojo. Los rostros de Coral Palas Shinai y Ana estaban un poco culpables en este momento, y siempre se sintieron como ladrones. Aunque ambos estaban en estado de pánico, todavía estaban en estado de pánico. Aunque Shinai y Ana del palacio de Coral solo sostenían la pequeña mano de la diosa de la hierba nacida en un lado cada uno. Pero el robot en sus rostros y sus ojos erráticos parecían decirles a los demás que estaban pensando en otra cosa. Unos días después, el barco de Beidou regresó nuevamente a Shumi, y la diosa de la hierba nacida una vez más puso un pie en su propio territorio. Por fin en casa. La diosa de la hierba, nacida, miró el puerto con una sonrisa en su rostro, dando la bienvenida a su gente. Mira. Es el señor dios de la hierba. El señor dios de la hierba ha vuelto. Genial, el señor dios de la hierba ha vuelto. Cuando la gente alrededor vio al pequeño dios de la hierba nacida, todos vitorearon con entusiasmo, levantaron los brazos y gritaron el nombre del pequeño dios de la hierba. La pequeña diosa de la hierba, nacida, saludó a la multitud que la vitoreaba con una sonrisa en su rostro. Y Wendy, que sostenía una olla de vino en sus brazos, también saludó con una sonrisa en su rostro. Pero la gente alrededor no parecía muy amigable cuando vieron a Wendy. ¿Quién es ese extraño forastero? ¿Por qué sigue al señor dios de la hierba? ¿El señor dios de la hierba fue engañado por él? Maldita sea. ¿Cómo podría el señor dios de la hierba estar con un borracho? Debe ser ese borracho que engañó al señor dios de la hierba. Las personas que hablaban no bajaron la voz, y estas voces también llegaron a oídos de Wendy. Esto hizo que la sonrisa en el rostro de Wendy desapareciera instantáneamente. Giró la cabeza impotente y le preguntó suavemente a Ana que estaba a su lado. Yo digo, parezco un mal tipo. Ana se cubrió la boca y se rió entre dientes, con una mirada burlona en sus ojos, y dijo suavemente. Es solo que la gente está más preocupada de que el señor dios de la hierba sea engañado. Por supuesto, tu imagen actual no es nada amigable. Hay varias botellas de vino colgando de tu cintura, sostienes vino en tus manos y bebes vino, y hueles a alcohol. Cualquiera con un poco de criterio pensará que eres un borracho. Uh, ¿hay algún problema? Wendy extendió sus manos de manera extraña, con una expresión perpleja en su rostro. Wendy no creía que ser borracha fuera un insulto para ella en absoluto, sino que lo daba por sentado. Al ver a Wendy así, coral pala China y se quedó sin palabras y se cubrió la cara con las manos. No hay esperanza, este borracho no es ninguna esperanza, el pequeño dios de la hierba Naciga no encontró nada inusual. Después de saludar a la gente que lo rodeaba, el dios de la hierba Naciga caminó lentamente hacia la ciudad de Shundi. En el camino, los saludos de la gente y las miradas extrañas hacia Wendy eran inevitables. La gente del palacio coral China y Ana ya se conocían. Y el extraño que lo seguía atraía mucha atención, pero esos ojos no eran muy amigables. Ante esas miradas hostiles, Wendy simplemente hizo la vista gorda y bebió su vino. Después de bajar del barco, Beidou le dio especialmente a Wendy una gran caja de vino. Para este chico a quien también le gusta beber, la impresión que tiene Beidou de él es bastante buena. Poco después, todos llegaron a la ciudad de Shundi. Tan pronto como entró por la puerta de la ciudad, los ojos de Wendy se iluminaron. Wendy descubrió que aquí todos tenían en sus rostros el anhelo de una vida mejor. Estaban llenos de vitalidad, no sin vida ni esperanza para el futuro. Justo ahora, aunque las personas que lo miraban tenían malos ojos, miraban al dios de la hierba con respeto y entusiasmo. La gente de abajo a menudo puede ver lo bueno y lo malo de un país, y lo bueno y lo malo de los dioses. A partir de ahora, la reputación y el prestigio de este pequeño dios de la hierba en Shundi pueden ser mucho mayores de lo que Wendy imaginaba. No mucho después de entrar en la ciudad de Shundi, Ana y Coral Palace China y se separaron. Palacio de Coral China y Ana dejaron al pequeño dios de la hierba nacida para que se ocupara de sus propios asuntos, después de haber estado ausentes durante tanto tiempo antes. Solo Wendy quedó, siguiendo al pequeño dios de la hierba nacida. Una gran parte de sus asuntos fueron arrojados a Nilu, lo que dio lugar a una gran acumulación. Como sacerdote, hay muchas cosas que hacer. En los pocos días que estuvieron fuera, Nilu asumió todo el trabajo del sumo sacerdote él solo. Porque aparte de Coral Palace China y Ana, Nilu, que acababa de convertirse en sacerdote, se convirtió en el sacerdote más prestigioso. Aunque ya había sido sacerdote durante mucho tiempo, aunque fue breve, la danza del dios de las flores dejó una profunda impresión en muchas personas. Nilu, que había sido sacerdote hacía unos días, de repente se vio abrumado por una carga muy pesada. Todavía estaba bastante nerviosa. China y Ana del palacio de Coral realmente habían regresado, por lo que naturalmente tuvieron que comenzar a asumir sus propias responsabilidades. Nasida, el pequeño dios de la hierba, y Wendy caminaron lentamente hacia el pasillo. En lo alto del salón había una figura que estaba ocupada todo el tiempo. Allí, Zou Shu estaba escribiendo frenéticamente, probablemente tratando asuntos relacionados. Durante los días en que el dios de la hierba estaba ausente, Zou Shu manejó todos los aspectos del asunto con mucho cuidado. Todo el asunto de Shumi recaía sobre sus hombros y, si no tenía cuidado, podría causar un caos. Esta presión hizo que Zou Shu no se atreviera a relajar su vigilancia. Los pasos repentinos en el pasillo no hicieron que Zou Shu levantara la vista, pero continuó ocupándose de los asuntos oficiales y dijo en voz baja. Deja los documentos a un lado, me ocuparé de ellos más tarde, déjame terminar las cosas que tengo entre manos primero. Después de escuchar esto, Wendy también tenía una mirada interesante en su rostro, miró al pequeño dios de la hierba a su lado y dijo en broma. Parece que tu familia también es adicta al trabajo. Con una persona así, se pueden ahorrar muchos problemas. Wendy pensó en Kim, quien también estaba a cargo de manejar los asuntos en Mon, desde que el capitán se fue. Kim mostró su extraordinaria capacidad de manejo y manejó todo Mon de manera ordenada. A juzgar por la situación actual, el ama de llaves del dios de la hierba también es una muy buena existencia. Después de entrar al salón, Tianyun tomó el control del cuerpo. Cuando sus ojos cambiaron, Wendy naturalmente lo notó. Pero a Tianyun no le importó. Había muchos dioses que conocían su situación y a él no le importaba ninguno más. Ante el ridículo de Wendy, Tianyun solo pudo sonreír impotente. Si le pidieran enfrentarse a esos asuntos políticos que le dan dolor de cabeza a la gente, probablemente haría un desastre. Zou Shu también levantó la cabeza después de escuchar la voz de abajo, y luego descubrió que la persona parada allí no era el asistente administrativo, sino el señor dios de la hierba. Después de que Zou Shu encontró esto, se puso de pie inmediatamente, con una sorpresa en su rostro, y saludó al pequeño dios de la hierba nacida. Señor dios de la hierba. ¿Estás de vuelta? Tianyun vio el rostro de Zou Shu con un poco de emoción, sonrió levemente y lo elogió generosamente. Sí, volví después de encontrar ayuda externa. También vi que hiciste un buen trabajo durante el tiempo que entré a la ciudad. Así que los asuntos de Shumi quedarán en tus manos en el futuro. Señor dios de la hierba, gracias por su confianza, pero tengo la capacidad suficiente para encargarme nada de asunto. Zou Shu parecía un poco indeciso. Después de todo, nunca había tenido experiencia antes y ahora solo estaba forzando la situación. Era cauteloso en cada paso por miedo a cometer errores. Tianyun dijo suavemente con una sonrisa en su rostro. Creer en ti mismo. Tú puedes hacerlo. Así como yo creo en ti, cree en ti mismo. Tianyun siguió animando a Zou Shu. En esta situación, solo Zou Shu era apto para ese puesto. No puedes dejar que Tianyun maneje los asuntos gubernamentales solo, ¿verdad? Puedes delegar este asunto problemático en personas capaces. Esto es lo que deberían hacer los dioses. Señor dios de la hierba, Zou Shu parecía un poco conmovido, luego asintió pesadamente con una mirada firme en sus ojos. No te preocupes, señor dios de la hierba. No te defraugaré. Tianyun asintió suavemente, como si le estuviera pateando la pelota a Zou Shu, y luego señaló a Wendy que estaba a su lado. Este es el distinguido huésped al que invité. Debes entretenerlo bien y preparar más vino. Después de escuchar la presentación del dios de la hierba, Wendy también sonrió y lentamente extendió su mano. Hola, mi nombre es Wendy. Soy el bardo más famoso de Mondstadt. Por favor, dame tu consejo. Supongo que eres Shumi, el erudito más famoso. Hola. Si estás hablando del autor del libro diario de Zou Shu, entonces efectivamente soy yo. Pero no puedo ser considerado el erudito más famoso de todo Shumi. Zou Shu también se rió, mirando a Wendy vestida de verde frente a él, y también mostró una mirada amistosa. Después de todo, fue traído de vuelta por el señor dios de la hierba. Aunque su vestimenta parece un poco extraña, debe tener algunas habilidades reales. De lo contrario, el señor dios de la hierba no habría ido específicamente a otros países para traerlo de regreso. Después de comprender el significado subconsciente del señor dios de la hierba, Zou Shu inmediatamente preparó una buena habitación para Wendy frente a él. Al mismo tiempo, le preparó muchos vinos excelentes, muchos de los cuales eran exclusivos de Shumi. Y cuando Wendy, liderada por Zou Shu, entró en la habitación, quedó atónito. Las paredes de toda la habitación estaban decoradas con diversos patrones, y las decoraciones de la habitación también eran únicas y parecían muy valiosas. Al mismo tiempo, en la pared más oriental se colocó un enorme estante, lleno de diversos vinos finos. Estaban Liyue, Shumi, Mondstadt, Inazuma, Tana, Fontaine, e incluso el vino de hielo y fuego de invierno. Apenas entró en la habitación, los ojos de Wendy se fijaron en las hileras de botelleros y en los distintos tipos de vino. No podía apartar la mirada y dijo con incredulidad. Dicho este, ¿está esto realmente preparado para mí? Estos vinos, puedo beberlos todos. Shushan sonrió, asintió afirmativamente y dijo con una sonrisa. Por supuesto. Esta es una sala especialmente preparada para usted. Todos esos vinos circulan a través de la Cámara de Comercio Internacional. Los vinos de los siete países están todos aquí. Me pregunto si estás satisfecho. Satisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Wendy miró los diferentes tipos de vinos y asintió continuamente con luz en sus ojos. Quiso subir y probarlos inmediatamente, pero cuando pensé en la gente que estaba alrededor, me contuve. Shushu era naturalmente una persona que sabía leer las expresiones de las personas. Después de ver esta escena, sonrió, se inclinó levemente y dijo en voz baja. En ese caso, me despediré primero y tú podrás descansar un rato. Después de decir eso, Shushu salió de la habitación, dejando a Wendy sola frente a los diferentes tipos de vinos de los siete países con emoción en sus ojos. Después de que Shushu se fue, Wendy se acercó inmediatamente al estante de vinos, sosteniendo su barbilla con su mano y pensando, sin saber qué vino elegir. Después de pensar un rato, Wendy tomó una botella de vino de hielo y fuego del estante de vinos. He oído hablar del vino de hielo y fuego de Sidon durante mucho tiempo, pero nunca lo he bebido. Ya que tengo la oportunidad hoy, probémoslo. Wendy tomó el vino, abrió la botella, sirvió el vino y lo bebió de una sola vez, luciendo muy experimentada. Después de tomar un sorbo, mostró una mirada de embriaguez en su rostro y no pudo evitar suspirar. Pensé que la compra de vino y bebidas era sólo para tener suficiente vino para beber, pero no esperaba que fuera este tipo de trato. Parece que Shumi podrá venir a menudo en el futuro, pero ¿qué razón debo utilizar? Bien, recuerdo que Shumi parece tener un festival dedicado al cumpleaños del dios de la hierba, llamado el cumpleaños del dios de las flores. Sí, eso es. Como dios del viento, celebro el cumpleaños del dios de la hierba. Al hablar de esto, los ojos de Wendy también se iluminaron. De esta manera, habrá otro lugar donde beber gratis en el futuro. Zongli está aquí en el festival de los faroles de Liyue, y puedes beber tanto vino de osmantus como quieras. El dios de la hierba está aquí en el cumpleaños de Shumi del dios de las flores, y puedes beber vino de todos los países abiertamente. Tras llegar a esta conclusión, el rostro de Wendy también mostró una sonrisa. Mientras haya vino para beber, no importa dónde vayas a beber. Además, ¿hay algún dios que no te dé la bienvenida? Durante el tiempo siguiente, Wendy probó con cuidado todo tipo de vino que había en la estantería, pero no bebió demasiado, probando unos tres tipos de vino cada día. Si bebes todos los vinos a la vez no sentirás la expectación, tres botellas de vinos diferentes al día son suficientes. Después de dos días de descanso, la noticia del regreso del dios de la hierba se extendió por todo Shumi. Al mismo tiempo, por alguna razón, Zangiao perdió completamente el contacto, cuando Zoushu le contó esto al señor Gras, Tianyun simplemente negó con la cabeza levemente. Después de recibir el informe, Tianyun usó el ojo de dios para explorar cuidadosamente la situación en Shumi. Pero no encontró a Zangiao en Shumi, un grupo tan grande de personas. Es imposible escapar de la cobertura del ojo de dios de Tianyun. A menos que ya no estén en el alcance de Shumi. Entonces Tianyun volvió a abrir el mapa y miró la ruta de Zangiao. Cuando vio que el final de la ruta era Nata, se quedó atónito. ¡Oh dios mío! Zangiao no iría directamente a Nata. ¿Shumi y Nata irán a la guerra? Esto no es bueno. Según la situación actual, parece que Shumi es el invasor. Después de llegar a esta conclusión, Tianyun también sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y estaba preocupado por la terquedad de Zangiao. Una vez que se rompa la paz entre los siete países, Tianyun no se atreve a garantizar qué sucederá. ¿Atraerá la atención del cielo, se convertirá en el objetivo de un ataque de fuego concentrado? Tianyun no tiene claro esto, pero Tianyun sabe una cosa. Si recién ingresan al país, un grupo grande de personas puede ser considerado como refugiado. Pero si ocurre algo agresivo, es probable que se repita la guerra. ¿Y será el recién nacido Shumi realmente capaz de resistir la guerra de Nata? Tianyun se muestra escéptico ante esto. Después de preguntarle a Zhou Shu, se enteró de que hasta el momento no había habido noticias de guerra de Nata. No hay ninguna información especial, como si todo fuera normal. Cuanto más pensaba Tianyun en ello, más probable era que Zanghui hubiera perdido por completo el contacto con él hace unos días. No hace mucho tiempo. Si Zanghui realmente trajo 500.000 jóvenes al territorio de Nata. Lógicamente debería haber habido una noticia, o al menos una advertencia. Pero hasta el momento, Nata no ha respondido a Shumi, ni ha habido ninguna advertencia. Esto hizo que Tianyun se sintiera muy extraño. No tenía sentido. Zanghui trajo 500.000 personas a Nata, pero no hubo ninguna ola en absoluto. Justo cuando estaba pensando, Zhou Shu de repente escuchó algo de información. Después de escuchar por un rato, Zhou Shu frunció el ceño y se acercó a Tianyun y le susurró. Hay noticias de Nata, Tianyun frunció el ceño cuando escuchó esto y preguntó con cara triste. La guerra está a punto de comenzar. El rostro de Zhou Shu se veía un poco extraño, y después de dudar por un momento, él, respondió suavemente. No, llegaron noticias de Nata de que cientos de miles de refugiados habían llegado Nata desde nuestra frontera. Nos preguntaron si hubo otra hambruna? También dijeron que podían ayudarnos a alimentar temporalmente a esos cientos de miles de personas, pero esperaban que pudiéramos resolver el problema lo antes posible. Entonces traigan de vuelta a estos cientos de miles de personas, ¿por qué nos permitieron traer a la gente de regreso? ¿No deberían enviar a esa gente a unirse al ejército? Zhou Shu se rascó la cabeza, su rostro un poco extraño, y dijo suavemente. Originalmente, Nata planeó hacerlo, pero esos cientos de miles de personas eran demasiado codiciosas. Ya se han comido la comida en la frontera, ahora también transportan constantemente alimentos a la frontera. Cientos de miles de personas aparecieron de repente, y la comida de Nata no es suficiente para sostenerlos y tragarse a esta gente, el color rojo se ha convertido en el tema principal en la frontera de Nata, y el terreno aquí no es adecuado para cultivar muchos alimentos. En ese momento, el comandante de la frontera se frotaba las cejas con dolor de cabeza. Había tenido muchos problemas últimamente. Lo que más dolor de cabeza le dio fueron los cientos de miles de refugiados que aparecieron de repente. En serio. Si no fuera por este grupo de refugiados, estaban bien entrenados y eran fuertes, y todos ellos eran jóvenes y fuertes. Todos todavía portaban armas, vestían ropa uniforme y parecían feroces. El comandante realmente podría creer que estas personas eran refugiados. Ese tipo de mala actuación y disfraz realmente lo delataba claramente. Somos de Shumi, somos el ejército de resistencia de Shumi. Cuando el comandante descubrió por primera vez estos cientos de miles de efectivos del ejército de resistencia, entró en pánico. Incluso sospechó que Shumi iba a iniciar una guerra y atacarlos en Nata. Ya sabe, debido a la paz de largo plazo en los siete países, casi no hay tropas estacionadas en la frontera, como máximo unas decenas de miles. Y ahora Shumi tiene la mayor cantidad de tropas, porque todo el pueblo es soldado gracias a la resistencia de todo el pueblo. Si realmente se pide a estas decenas de miles de soldados que resistan a más de 500.000 jóvenes y fuertes, el comandante no tiene confianza en poder resistir. Pero justo cuando el comandante estaba listo para luchar hasta la muerte en la frontera. Las 500.000 personas dijeron que eran refugiados y vinieron a pedir comida porque no tenían comida. El comandante se quedó atónito en ese momento. ¿No tenéis comida, por qué venís a nosotros? ¿Hay comida en Nata? No lo digas. En realidad, en efecto, en la frontera de Nata se han acumulado algunos granos que bastan para alimentar a los soldados de la frontera durante 10 años. Después de todo, la vida en la frontera es dura, y para mejorar sus vidas, los soldados de la frontera adoptan el método de la agricultura. Pero todo esto cambió tras la llegada de más de 500.000 huéspedes no invitados. Al principio, el comandante lo aceptó muy contento. No había necesidad de ir a la guerra, siempre y cuando estuvieran alimentados. Al fin y al cabo con tanta comida creo que puede durar bastante tiempo ¿no? Pero a medida que pasaba el tiempo, el comandante se fue volviendo cada vez más infeliz. El comandante descubrió que ese grupo de personas parecía quedarse allí y no quería irse. Todos los días seguían practicando formaciones militares, entrenando sus cuerpos, comiendo su comida y eran muy buenos comiendo. El comandante se quedó perplejo en ese momento. ¿Serán estas personas reencarnadas de fantasmas hambrientos que nunca han comido? Esas 500.000 personas pueden comer la comida de un millón de personas en una sola comida. ¿Quién puede soportar esto? Originalmente, el comandante estaba pensando en enviar algunos de los refugiados al ejército, como de costumbre. Pero viéndolo mucho que comen, no son refugiados en absoluto. Están claramente siendo unos glotones. El grano almacenado durante varios años se consumió a un ritmo rápido. El comandante miró el almacén donde se guardaba el grano, que disminuía día a día, y su corazón se heló. Inmediatamente se apresuró a informar la situación aquí. Estos glotones ya no son algo que el comandante pueda manejar. Para ser comandante en la frontera hay que ser muy inteligente. Con sólo un ligero análisis, comprendió la causa del asunto. Según la conjetura del comandante, se estima que el grupo de personas en Shun y sufrió hambruna debido a la insuficiencia de alimentos. Entonces envió directamente a su ejército aquí y les pidió que ayudaran a alimentarlos por un tiempo. Esto es una conspiración descarada. ¿Se atreverá el comandante a negarse? Realmente no se atreve. Cientos de miles de personas lo rodeaban. Si decía que no, probablemente perdería la vida y comenzaría la guerra. No había otra manera, el comandante sólo podía alimentar a esta gente. Y desde arriba había llegado la noticia de que el equipo de transporte de grano estaba en camino, por lo que podría aguantar un rato. Al mismo tiempo, dijo que había informado de la situación a Shumi y les pidió que enviaran a alguien a recoger a estos glotones, ¿quieres aguantar un rato? ¿Es sencillo? Es muy sencillo, sólo hay que reducir el aporte diario de alimentos y la cantidad de comida. ¿Pero se atreverá? Ambas partes mantienen un entendimiento tácito y no han roto el papel de la ventana. Para los más de 500.000 rebeldes, este lugar es sencillamente el paraíso. Pueden comer todo lo que quieran cada día. Después de comer, pueden entrenar y todo el equipo ha recuperado mucho impulso y espíritu de lucha. Pero Zan Lian abrió el granero cada vez y tomó cuando la comida se estaba cocinando. Cada vez que Zan Lian veía la mirada desconsolada del comandante, se sentía un poco avergonzado. Después de que las dos partes llegaron a un entendimiento amistoso y el comandante acordó apoyar a este grupo de personas, Zan Jue no actuó de acuerdo con el plan original. De todas formas, ¿alguien los apoya? ¿Por qué correr riesgos? Dado que el comandante dijo que todos son refugiados, entonces naturalmente son refugiados, Zan Jue también sabía que su disfraz falló y que el plan original era bueno. Pero las ropas de todos los rebeldes eran pocas y casi no hubo grandes cambios. Y ya habían llegado a la frontera, y no había donde encontrar gran cantidad de tela para cubrirse. Así que sólo podían usar un pobre disfraz para hacerse pasar por refugiados. Pero afortunadamente todo salió bien y lograron disfrazarse con éxito. Probablemente, en el campamento de Natalia era hora de comer. Los llamados rebeldes vestidos de refugiados tenían caras felices y fueron directamente al almacén del cuartel para conseguir suficiente comida para empezar a cocinar. El comandante miró a los supuestos refugiados y comenzó a comer un gran plato cada uno. Los soldados que lo rodeaban también disfrutaban. Desde que llegó esta gente, no sé por qué. El apetito de los soldados fronterizos originales también ha aumentado significativamente. Natal es un país lleno de conflictos, incluso en sus fronteras. La competición y la lucha eran indispensables después de la comida, y aquellos rebeldes que se habían mezclado en el campamento militar como refugiados también se unieron felizmente a la competición. El comandante miró el desorden en el suelo y el fondo limpiamente comido de la olla. El comandante no pudo evitar cubrirse la frente con las manos, sintiendo dolor de cabeza. Oh Dios mío. Que alguien venga y se lleve a estos idiotas. ¿Por qué demonios acepté estar con este grupo de personas en primer lugar? Sería mucho mejor tener una pelea directa que este tipo de tortura. Zangiao se sentó a un lado y observó la emoción. Nata y algunos soldados del ejército de resistencia también comenzaron a competir entre sí, cada uno con su propia victoria o derrota. Ahora mismo. De repente, Zangiao encontró al comandante en la frontera de Nata caminando hacia él con una expresión sombría. Zangiao frunció el ceño ligeramente después de ver esta escena. ¿No te parece que todavía es demasiado? Aunque el comandante no lo dijo, Zangiao pudo saberlo. El comandante ya había visto la identidad de su grupo, pero no la reveló e incluso proporcionó alimentos. Son raros los buenos líderes como este. Originalmente, Zangiao no pensó en cuánto comería, sólo pensó que sería suficiente para sobrevivir por un tiempo. ¿Quién habría pensado que cuando abrí el almacén y vi el almacén lleno de grano, mis ojos de repente estarían tan brillantes que no podría caminar? En ese momento, Zangiao pensó que simplemente vendería este lugar. Pero Zangiao lo pensó mejor y se apoderó de este lugar. La comida y la hierba seguían siendo suyas. Si no toman este lugar, seguirán comiendo la comida y la hierba, así que ¿por qué usar la fuerza? No sólo destruirá la paz entre los dos países, sino que también traerá un gran desastre a Shundi. Lo que Zangiao no esperaba era que los 500.000 jóvenes rebeldes pudieran comer tanto. Un solo plato no llena el estómago. El apetito de cada persona es diez veces mayor. Y Zangiao también sufrió hambre y sufrimiento a causa de los 500.000 jóvenes que habían estado sufriendo durante el período anterior. Mantuve únicamente un esfuerzo físico básico todos los días y se puede decir que sufrí mucho. Por eso, Zangiao no les impuso ninguna restricción, de modo que todos pudieran comer lo suficiente todos los días. De todos modos, la comida que comían era la comida de Nata. Aunque Nata no es un enemigo en este momento, sigue siendo un enemigo potencial. Zangiao todavía está feliz de eliminar su comida. Pero a medida que pasaba el tiempo, Zangiao vio cómo el almacén lleno de grano se reducía a una sección un día y luego a otra sección al día siguiente. Mirando al comandante a su lado, su expresión desconsolada parecía gotear sangre, me sentí un poco avergonzado. El comandante se acercó a Zangiao con cara sombría. Poco después de que apareciera el grupo, descubrió que el líder del grupo era el hombre que tenía delante. Ya sea por el temperamento de su cuerpo o por los ojos de las personas que lo rodean, el comandante puede decir que esta persona es el líder de este grupo de personas. El comandante caminó hacia el lado de Zangiao con un rostro sombrío. Zangue no se sentía nervioso en absoluto. Levantó la cabeza con una expresión tranquila, miró al comandante y dijo en voz baja. Señor, ¿qué pasa? El comandante miró a su alrededor y vio que todos los que lo rodeaban se habían ido. Luego se inclinó lentamente, se acercó al oído de Zangiao y susurró. Cuéntame un poco sobre cuándo podrás irte. Frente y Zangiao se quedó atónito por un momento, luego extendió las manos impotente y dijo. No lo sabemos tampoco, pero el apoyo está en camino. No tengo idea, el comandante tenía ojos complicados y señaló a Zangiao con un dedo ligeramente tembloroso, dudando en hablar. Después de dudar por un tiempo, el comandante finalmente apretó los dientes y dijo suavemente. Eso significa que te quedarás aquí. Zangiao se rió torpemente y miró hacia un lado para explicar suavemente. Ajaja, somos refugiados. No es eso normal aquí. El comandante miró a Zangiao sin expresión alguna, sus ojos, lleno de mudez. A la mierda con vosotros, refugiados. El comandante miró a los llamados refugiados en la distancia. Llevaban armas en sus manos, vestían ropas uniformes y sus miradas se dirigían hacia él, con caras hostiles. Parecía que cada vez que había un problema de su lado, se apresuraban a hacer algo. ¿A esta gente la llamas refugiados? Así no se trata a la gente como si fueran tontos. Zangiao miró a su alrededor y siguió la mirada del comandante hacia los chicos que se llamaban a sí mismos refugiados. Zangiao también se cubrió la cara con las manos sin decir nada, realmente no lo parecía. Zangiao se rió secamente y explicó. No hay otra manera, por el bien de la supervivencia. Oh. ¿Deberíamos comer menos? Comandante. Punto punto punto. El comandante miró a Zangiao con expresión complicada. Después de un largo silencio, habló en voz baja. Está acordado. Que esos refugiados sean más comedidos a la hora de comer. Con tanto apetito, ni siquiera un granero lo puede soportar. El comandante se dio una palmadita en el pecho con la mano y dijo con dolor e indignación en su rostro. Estos días ya habéis comido bastante. ¿Sabes cómo me sentí cuando vi cómo se comían poco a poco los alimentos que habíamos almacenado durante diez años? Ese tipo de dolor, ese tipo de dolor indescriptible. ¿Sabes? Zangue sonrió torpemente y miró hacia un lado con la conciencia culpable. Después de todo, él fue el primero en equivocarse y estaba comiendo la comida de otra persona, por lo que siempre estaba bien dejarles quejarse unas cuantas palabras. El comandante se quedó allí y miró a Zangue, luego miró a los llamados refugiados a su lado y finalmente suspiró suavemente, se dio la vuelta y se fue. Shumi en el campamento abandonado, muchas personas estaban sentadas en el suelo. El hambre provocada por la falta de alimentos torturaba a todos y hacía que la gente estuviera más irritable. Algunos ancianos habían muerto en el campo porque no podían soportar el hambre. Para evitar la plaga, los jóvenes y fuertes que se quedaron aquí tenían otro trabajo. Limpiar los muertos en el campamento todos los días y enterrarlos en el lugar. Una mujer yacía en el suelo, mirando al sol que colgaba alto en el cielo, y el paisaje ante sus ojos se había vuelto borroso. Tengo tanta sed, tengo tanta hambre, un hombre estaba arrodillado junto a la mujer con una mirada ansiosa en su rostro. Este hombre era el esposo de la mujer. Esperar. Espera un poco más, el apoyo está llegando. El hombre de mediana edad sostuvo con fuerza la mano de la mujer, las lágrimas caían de sus ojos y su rostro estaba lleno de ansiedad. La mujer sonrió lentamente, extendió la mano suavemente, tratando de tocar el rostro del hombre frente a ella, pero volvió a caer sin poder hacer nada. No llores, mi marido es un hombre erguido y orgulloso. Me siento tan mal, me siento mal en todo el cuerpo. Siento como si el mundo estuviera girando y ni siquiera puedo ver tu cara con claridad. Realmente no puedo aguantar más, no. El hombre meneó la cabeza suavemente y sacó un pequeño trozo de comida de sus brazos. El hombre de mediana edad le entregó el pequeño trozo de comida a la boca de su esposa y le dijo suavemente. Cómelo rápido. No tendrás hambre después de comer, pero el hombre de mediana edad vio que la boca de su esposa estaba fuertemente cerrada y que ella no tenía intención de abrir la boca para comer. La esposa puso una sonrisa amable en su rostro y meneó la cabeza suavemente. Esta es tu comida, me diste toda la comida para todo el día, entonces ¿qué harás? Casi me estoy muriendo, conozco mi cuerpo. Pero no puedes caer todavía, que Siker todavía nos está esperando. No puedes dejar que me pierda como madre y a ti como padre. Siker vive sola en este mundo, ella se sentirá sola, el hombre escuchó las palabras de su esposa, las lágrimas seguían cayendo de sus ojos y sus manos estaban fuertemente entrelazadas. El hombre de mediana edad miró la comida en su mano y en ese momento se sintió tan incompetente. Incluso tuvo en su corazón la idea de resistirse y arrebatarle la comida a los demás. Pero cuando vio a su alrededor que la gente estaba a punto de morir de hambre y que estaba a punto de morir, esta idea se disipó gradualmente. Todos somos gente miserable, gente que está a punto de morir de hambre. Una niña apareció nuevamente en la mente del hombre de mediana edad, una niña que jugaba felizmente y saltaba, esa era su hija Keller. Ya siguiendo a los hijos del ejército rebelde, regresaron a Shunbi. Los ojos de la esposa brillaban y su tez parecía haber mejorado un poco. Usó todas sus fuerzas para levantar lentamente la mano de nuevo. Esta vez, la esposa tocó con éxito el rostro del hombre de mediana edad, acariciándolo suavemente, su voz era muy débil. Vivir, para vivir con Kerr, después de decir eso, la mano que ella extendió cayó pesadamente al suelo. En ese momento, el hombre de mediana edad también descubrió que su esposa había perdido por completo el aliento de vida. Los ojos de la esposa todavía estaban abiertos, mirando al hombre de mediana edad frente a ella, pero sus pupilas habían perdido el foco. No. El hombre gritó de dolor y se arrastró sobre el cuerpo de su esposa. En ese momento, no. Ya no era un hombre erguido y orgulloso. Era sólo un hombre que perdió a sus seres queridos y lloró impotente. La gente que lo rodeaba naturalmente vio la situación y nadie dijo que el hombre era ruidoso. La gente giró la cabeza, incapaces de soportar mirar la escena que tenía frente a ellos. Mucha gente ha vivido esta escena y les ha sucedido. Muchas personas están a punto de experimentar una escena así y pueden prever su futuro. Nadie rió, nadie perturbó y la atmósfera en el aire se volvió cada vez más solemne. El hombre de mediana edad abrazó el cuerpo de su esposa y lloró durante mucho tiempo, hasta que se quedó dormido y todavía estaba acostado junto a su esposa. Y cada vez que esto ocurría, aparecían al costado algunos hombres jóvenes y de mediana edad, caminando lentamente y con suspiros en sus rostros. Separar al hombre de su mujer, si el cuerpo se deja por mucho tiempo, provocará enfermedades y plagas. Aunque es cruel hacerlo, deben hacerlo. Esto es también para los que aún están vivos, para que puedan vivir más tiempo, todos ellos ahora tienen un solo deseo. Eso es, para vivir, el cadáver fue enterrado en la tumba. Cuando estaban moviendo el cuerpo, el hombre que estaba a su lado se despertó de repente, miró al grupo de jóvenes frente a él con los ojos rojos y dijo con fiereza. No te muevas. Nadie puede mover el cuerpo de mi esposa. Si alguien lo hace, lucharé hasta la muerte contra él. El hombre corrió directamente hacia las personas que estaban moviendo el cuerpo, con ojos feroces llenos de crueldad. Después de ver la apariencia del hombre, varias personas que estaban moviendo el cuerpo también bajaron el cuerpo de su esposa y se hicieron a un lado. Aunque el hombre estaba loco, las emociones de la gente no cambiaron mucho. Era evidente que tenían mucha experiencia en lidiar con una escena así. Uno de los líderes se acercó lentamente, miró al hombre que protegía el cuerpo de su esposa y dijo suavemente. ¿Qué quieres ahora? ¿Dejarás que el cuerpo de tu mujer quede expuesto en el desierto? Si no puede ser enterrada, el alma de su esposa no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quieres que el alma de tu esposa se convierta en un fantasma solitario? Después de que el líder terminó de hablar, el hombre de mediana edad que estaba bloqueando a su esposa se quedó en silencio. Las lágrimas seguían cayendo de los ojos del hombre de mediana edad. Miró a su esposa detrás de él y luego a la persona que enterró el cuerpo frente a él. Finalmente, se abrió paso lentamente, se sentó a un lado en silencio y hundió la cabeza muy abajo, muy bajo, la persona que enterró el cuerpo también arrastró con éxito a su esposa a un lugar de entierro especial y la enterró juntos. Al día siguiente, cuando el sol estaba alto en el cielo otra vez, la gente del campamento de repente vio densas figuras y carros que venían desde la distancia. De repente alguien gritó ¿Qué es eso? Este cambio repentino también atrajo la atención de muchas personas, que se pusieron de pie y observaron la figura que se acercaba a lo lejos. Hasta que el grupo de figuras se acercó, descubrieron que todos vestían los uniformes de los rebeldes y empujaban carros de comida detrás de ellos. En este momento, no importa si son ancianos o niños, o mujeres u hombres. Todos los que aún estaban vivos se arrodillaron en el suelo y lloraron como niños. Padre. Padre. El apoyo está llegando. Solo tienes que aguantar un poco más, no deberías darme la oportunidad de sobrevivir, si aguantas un poco más, en ese momento, ya fueran aquellos que habían perdido a sus seres queridos o aquellos que ya estaban al borde de la vida y la muerte. Todos lloraban y las emociones que habían estado conteniendo durante días parecieron liberarse y explotar. La desesperación que se había acumulado en sus corazones durante esos días también dio paso a un rayo de luz en ese momento, un rayo de esperanza de vida. El hombre de mediana edad miró como el apoyo se acercaba poco a poco desde la distancia, y las lágrimas seguían cayendo de sus ojos. El hombre de mediana edad agarró con fuerza en su mano la horquilla que era la última reliquia que le había dejado su esposa. Cuando el equipo se acercó, después de descubrir este lugar, el equipo en la distancia también aceleró. Después del lanzamiento anterior de la habilidad por parte de Shinguo, la velocidad de todo el equipo fue más del doble. Después de unos días de prisa, Shinguo se recuperó gradualmente y volvió a ser el líder, asumiendo la responsabilidad. Cuando Shinguo, de acuerdo con la ubicación transmitida por el dispositivo de vacío, avanzó a la ubicación designada. Cuando encontró el grupo de campamentos a lo lejos, la emoción apareció de repente en su rostro. Genial, por fin llegamos. Pero cuando Shinguo anunció que el equipo aceleró y se acercó a la multitud. Algunas personas salieron del campamento y rompieron a llorar al verlos. El llanto pareció dirigirse directamente al corazón de Shinguo. La emoción y la sonrisa en el rostro de Shinguo desaparecieron en ese momento. Shinguo miró al grupo de personas frente a él, su rostro estaba lleno de tristeza y entumecimiento, y su cuerpo estaba tan delgado como un palo. Una sensación de dolor crecía en el corazón de Shinguo, como si algo estuviera atascado en su garganta, haciéndole querer decir algo pero no poder. Todo el equipo quedó en silencio, pero la velocidad de la marcha aumentó un poco. Cuando ambos lados se encontraron, Shinguo miró los rostros llorosos y las personas que gritaban los nombres de sus familiares con dolor. Al final, bajó lentamente la cabeza, cerró los ojos con fuerza, las lágrimas cayeron de sus ojos y dijo con voz entrecortada. Lo lamento. Amigos, llegamos tarde, justo en ese momento, un hombre de mediana edad salió corriendo de repente, corrió hacia adelante y agarró el cuello de Shinguo con fiereza. El hombre de mediana edad sacudió frenéticamente el collar de Shinguo, su rostro lleno de ira, dolor y preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué no viniste antes? Si hubieras venido antes mi esposa no moriría. Si hubieras venido antes mi padre no moriría. Si hubieras venido antes mi madre no moriría. Todo es gracias a ti, llegaste tan tarde. Murió mucha gente. ¿Sabes cuánta gente murió? Sabes. Frente a este hombre que se precipitó, lo agarró del cuello y expresó sus emociones alocadamente. Shinguo permaneció en silencio sin resistencia ni refutación, sino que simplemente bajó la cabeza en silencio sin hablar.